Las Atenienses de Manatí del Bancesto Superior Nacional Femenino presentan La acción y la emoción que se escucha jugada tras jugada Canasto tras canasto de nuestras diosas del Olimpo, las Atenienses de Manatí 1160 de Radio Borinquen, con el auspicio Municipio Autónomo de Manatí y su alcalde, Honorable José Sánchez González Manatí Medical Center, Econo Real Manatí, Renta Center Centro Quiropráctico Doctor Gabriel Rojas González Atenas College, Cooperativa de Ahorro y Crédito de Mar Institute Pizza Factory, National University College IBC, RGB Solutions, Contratista General Centro Cardiovascular de Manatí, del Doctor José Martínez Barroso Candel Coop, Pizzería San Lázaro, Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Manatí El Quijote Coffee Wine & Bistro y D&Wireless La antesala de nuestras diosas del Olimpo, las Atenienses de Manatí Bien, buenas noches a todos los amigos, seguidores del Baloncesto Superior Nacional en Puerto Rico Les saludamos desde aquí, desde el Coliseo Vincito Cruz Abreu de la ciudad ateniense Esta noche nos visitan las Cangrejeras de Santurce, la continuación del Baloncesto Superior Nacional Del equipo, una victoria precisamente frente a este equipo de las Cangrejeras Así que estamos invitando a todo ese público que nos escucha a través de Radio Borinquen Para que se den cita aquí en el Coliseo Vincito Cruz Abreu Para que participen de este evento deportivo El equipo de Manatí con dos victorias, una derrota El equipo de las Cangrejeras, una victoria y una derrota Aquí vamos a estar con los compañeros, nuestro amigo Justo Pavón Que va a estar en la narración, al igual que Junior Ortega Que se une a la transmisión En los comentarios, el compañero Jay Rivera en la parte técnica Y Carmelo El Cordobés Hernández Que va a estar allá en los estudios de Radio Borinquen Con el saludo, el compañero Justo Pavón Buenas noches Mon, buenas noches amigos fanáticos del Baloncesto Superior Femenino También buenas noches al compañero Junior Ortega Que se integra con nosotros Así que Junior, bienvenido y buenas noches Buenas noches Jay, buenas noches Mon Un placer estar en esta transmisión gigantesca de las Ateniencias de Manatí A través de Radio Borinquen 1160M La Voz de la Cultura Y recordándole a los fanáticos, estamos en Facebook Live A través de la página de Radio Borinquen Lo puedes escuchar, como bien dice Mon Las Ateniencias vienen de dos victorias consecutivas Luego de perder Vienen precisamente de ganar a las Cangrejeras de Santurce Y invitamos a esa gran fanaticada del Centro Norte de Puerto Rico A que se den cita aquí en el Coliseo Vincito Cruz Para presenciar este gran partido Donde nos visitan las Cangrejeras de Santurce Bueno, aquí inauguramos la jornada este pasado sábado Donde el equipo de Manatí cayó frente al equipo de Yauco por el mínimo Pero fue un juego dramático Fue un juego dramático Un juego donde el equipo de Manatí y el equipo de Yauco estuvieron peleando Hasta el final Hubo que trabajar un tiempo extra Para que se decidiera el encuentro Y esperamos que hoy no sea menos En esta presentación que hace el equipo de las Ateniencias Aquí en casa nuevamente El equipo de Manatí 7 a 57 Al equipo de las Cangrejeras de Santurce Justo en un partido donde Se demostró el dominio amplio De la posición 1-2 Del equipo de Manatí Con la combinación Yachira, Delgado, Keira y Huertas, Pamela, Rosado Versus el equipo de Santurce Que tiene dos jugadores nacionales en esa posición Con los dos Michel González Y Dachaeli Salamán Concuerdo contigo Estuvo presente Junior en el partido La victoria para nuestras Ateniencias por 10 puntos Fue desde el saque de ese partido Fue amplia la ventaja de nuestras Ateniencias Y pudimos sacar la victoria Dos y uno Presente el equipo de Manatí Corre en la segunda posición en la tabla global El equipo de Manatí es un equipo Que ha sido confeccionado muy cuidadosamente Tanto por su equipo gerencial Como por la parte técnica El equipo de Manatí tiene dos grandes técnicos En la línea Son Miguel González Y Javier Jorón Sí señor Habbo con experiencia en el baloncesto superior nacional femenino Javi Dirigente en propiedad de las Montañeras de Moro Y que este año recesaron Así que hay mucha experiencia En ese banco de las Ateniencias Y esperamos mucho de este equipo A lo largo de la temporada 2018 Definitivamente que sí Concordo contigo Junior Esta noche nuevamente están aquí las cangajeras Esa victoria hay que sacar lo importante Para que se mantenga esa frescura En la muchacha y que se mantengan ganando Hoy invitamos a la fanaticada que se den cita Este equipo de Manatí es un equipo sumamente contendor Con grandes posibilidades de hacerse con el campeonato de la temporada 2018 Hay que venir a vivir la pasión del juego Aquí en el Coliseo Juan Obín Cruz Abreu Bueno y aquí vamos a ver hoy La primera actuación De la nueva refuerza Que responde al nombre de Corín Costa Corín está reemplazando a Destiny Williams Que tú sabes que jugó en los primeros choques Donde Manatí participó Te diría los primeros tres choques Que fueron con dos con Yauco Y uno con el equipo de las cangrejeras Tuvo buen desempeño Fíjate allá en el Coliseo marcó 14 puntos Pero ya se estaban haciendo gestiones de antemano Está versionada Y esta Corín Costa Viene de uno de los mejores programas femeninos De la NCAA División 1 Viene del programa de UCLA La Universidad Católica de Los Ángeles Una de las universidades de gran tradición En División 1 de NCAA Es una de las seis pies, cuatro pulgadas Que en esa liga Donde no se caracteriza Por meter muchos puntos los equipos Generalmente seis puntos por juego Diez rebotes por juego Así que es una excelente jugadora Y esperamos grandes cosas de ella Aquí en el centro de las Atenienses de Manatí Que se necesita ahí en el poste Ahí en la pintura En el área de la pintura Para trabajar y ayudar a la Westberg Que no lo puede hacer todo Todo solo ahí en el área de la pintura Y entonces el equipo La gente de Manatí La directiva se ha movido A tratar de conseguir Personal alto que pueda ayudar Vamos a pasar con Con Jay Y entonces pues Regresamos más adelante El municipio autónomo de Manatí Y su alcalde Honorable José Sánchez González Felicita a la sesión Veinte dieciocho Y les invita a respaldar A nuestras embajadoras Del baloncesto femenino Asistiendo al coliseo Porque esto es Manatí Cooperativa de ahorro y crédito De Manatí Con más de sesenta años de servicio Ofrecemos servicios de Préstamos personales Hipotecarios De autos Entre otros Además tenemos cuentas de ahorro Acciones y certificados de depósito Contamos con sucursales en Manatí Barceloneta Y Vega Baja Para más información Siete ocho siete ocho siete ocho cinco cuatro Dos dos uno cuatro Cooperativa de ahorro y crédito De Manatí Centro de diagnóstico y tratamiento De Manatí Con servicio de sala de emergencia Medicina general Pediatría Ginecología Laboratorio Rayos X Servicio de vacunación Farmacia Mil market Y certificados de salud Se aceptan La mayoría de los planes médicos Carretera número dos En Manatí Teléfono siete ocho siete Ocho cinco cuatro Veintidós noventa y dos CDT de Manatí Siempre Cuidando de ti Si buscas alternativas En carreras cortas Dentro del campo de la salud Atenas College Tiene un lugar para ti Estudia enfermería práctica Técnico de emergencias médicas Paramédico Técnico de farmacia Técnico quirúrgico O nuestro nuevo certificado Para que te prepares Como técnico de electrocardiografía Y telemetría Contamos con el primer Y más completo hospital Simulado en Puerto Rico No esperes más Llama al ocho ocho cuatro Tres ocho tres ocho O visita Atenas College Punto edu Vive tu profesión En Atenas College Pizza Factory En Manatí Abierto de lunes a viernes De once de la mañana A nueve de la noche Viernes a domingo De once de la mañana A diez de la noche Estamos ubicados En la carretera Seis setenta En el cruce Del Acrópolis Deportivo De Manatí Con ofertas de almuerzos De lunes a viernes A cuatro noventa y cinco De once de la mañana A dos de la tarde Llama para ordenar Al siete ocho siete Seis ocho nueve Catorce noventa y cinco Seis ocho nueve Catorce noventa y cinco Pizza Factory En Manatí En Manatí Medical Center Seguimos construyendo El futuro de tu salud Con la ampliación Y remodelación De nuestra sala De emergencias Que muy pronto Será la más completa Y moderna De toda la zona Para todos los pacientes Y acompañantes Que visiten nuestra Sala de emergencias Tendremos disponibles Servicios de ballet De Manatí En su edición Veinte dieciocho Y les invita A tres parques A nuestras Embajadoras Del baloncesto femenino Las manos Que te cuidan El Quijote Coffee Wine Ambistro Carretera Número dos Marginal San Salvador En Manatí Con almuerzos Y hoyos Desde cuatro noventa y nueve De martes A viernes De once de la mañana A tres de la tarde Delivery Disponible Al siete ocho siete Cuatro cincuenta y cinco Seis ocho sesenta Vinos Tapas Sándwiches Y super desayunos Abierto Domingos y martes De siete de la mañana A tres de la tarde Y de miércoles A sábado De siete de la mañana A doce de la medianoche Porque la calidad No tiene que ser costosa En el Quijote Coffee Wine Ambistro En Manatí DMWires Internet rápido Confiable Y seguro Sin necesidad De línea telefónica Ni cable TV Descarga todo tipo de archivos Y juega online Sin interrupciones Somos la única compañía Que te permite Mantener el control De lo que están viendo Tus hijos Ofrecemos internet limitado Hasta cien megas De velocidad Con precios Desde veintinueve A veintinueve al mes Y ahora con telefonía Y cámaras de seguridad No necesitarán De otra compañía Porque en DMWires Estamos completos De regreso Al Coliseo Visito Cruz Abreu El equipo De las Atenienses De Manatí Cuenta además Con una jugadora De la posición Uno, dos De excelentes credenciales Como lo es Ashley Prim Ashley Prim Es una jugadora Sumamente probada En esta liga Tanto como en el equipo De las Leonas de Ponce Como las Indias de Mayagüez Vieron mucha candela Hace unos años A través precisamente Aquí Frente a las Atenienses Y ese equipo Esa jugadora Específicamente Es una jugadora Sumamente agresiva Que le gusta ir adaptada Le gusta ir a rebote Le gusta defender fuerte Y no le importa Quien se lleva por el medio Pero es una jugadora Que Es Sumamente importante En las filas Del equipo De Manatí Manatí cuenta Con una excelente Garemont Como lo es Katie Huerta Pamela Rosado Abundando en Prim Que precisamente Llegó aquí De Mayagüez Mayagüez El cambio aquel Donde Sandra García Fue a Mayagüez Junto a otra jugadora Más Y Barrientos También vino Ana Barrientos En esos momentos Fue la bujía Empezando el juego Frente al equipo De las cafetaleras El pasado Sábado Aquí Pero después Estuvo bien Activa Inclusive Con el canasto De tres puntos Pero después En la segunda mitad Obviamente Empezaron a guardiarla Fuerte Y El equipo Pero a ella le gusta ese juego Si le gusta Le gusta Que le trabaje fuerte Y entonces El equipo de las cafetaleras Pues tiene a Chanita Jordan Tiene jugadoras Bastante altas Y entonces Se pusieron a guardiarla Bien pegada Y bajó Ese porcentaje De puntuación Para la PRIM Que hicieron falta Porque Manatee Vierte por un solo punto Correcto Y me hablaba tú De dos jugadoras Que tiene el equipo De Manatee Adelante Hay dos jugadoras Adicionales Como lo es Natasha Alekin Y Sasha González Dos jugadoras Que Son necesarias En cada equipo Porque son las que hacen El trabajo sucio Debajo del canasto No sabemos Y Sasha González Que cojan la bola Debajo del canasto Para poder mover Esa ofensiva Y yo Siendo que con esta jugadora Las dos refuerzos Natasha Y Sasha Tenemos la suficiente Personal Para agarrar el balón Y ponerle a estas jugadoras A correr Seguro Seguro Y con la inclusión De Pamela Que tú sabes Que ha sido Una jugadora estelar En Puerto Rico En la selección nacional Pues el equipo de Manatee Gana ahí una tiradora Gana una jugadora Que puede trabajar el balón Puede bajarlo Al igual que Yachira Y este público Que está aquí Está esperanzado En que Manatee Se pueda colar Y además Tiene dos victorias Frente a una derrota Y vamos a ver Un Manatee Más agresivo En la medida Que vaya pasando el tiempo Y que las muchachas Se vayan acoplando Y hoy Vamos por esa cuarta Victoria Seguro que sí Definitivamente Vamos tras la primera posición Que ocupa en este momento El equipo de las gigantes De Carolina Con 4 y 0 Que anoche Tuvieron victoria Anoche tuvieron victoria Correcto 4 y 0 Carolina en la primera posición 2 y 1 Manatee en la segunda posición Santurce Tiene récord de 1 y 1 Las cafetaleras de Yauco 2 y 4 Fueron las más que han jugado Algo o 6 partidos En este joven torneo Inexplicablemente No sé Ajá Y las Pepino Powers 0 y 3 Hay otra jugadora Que está en el equipo De Manatil Que viene del banco Hace su trabajo Y muchas veces pasa Desapercibido Dejo bien hartado Bien hartado es una tiradora Fina Zurda Que en cualquier momento Te puede sorprender Con un canasto Cuanto menos te lo espera Vamos a ir a A una pausa Junior Y entonces regresamos Vamos a ver con El gran Jey Rivera Centro cardiovascular de Manatil Del doctor José Martínez Barroso Especialista en cardiología Brindamos servicios como Ecocardiogramas Electrocardiogramas Pruebas de ejercicios Estudios de carotiras Y otros Abierto de lunes a viernes De 7 de la mañana A 5 de la tarde Teléfono 787-854-6361 Fax 787-884-3021 Estamos ubicados En la marginal Número 1 Extensión Sal Salvador En Manatil Centro cardiovascular De Manatil De orgullo De pasión De babilla De temores a veces De las oraciones De la abuela De sudor De amor De quien me cría De mis calles De aspiraciones De valentía Hoy Te muestro De que estoy hecho Vamos Estudia la carrera Que te apasiona NUC-IBC Institute Pizzería San Lázaro Con la pizza De tu ingrediente Favorito Mini pizza Calzoni Alitas Palitroques Pan con ajo Y mmm Toda una tradición De sabrosa pizza Carretera Número 2 Kilómetro 46.4 Barrio Cotonorte Campo Alegre Manatil Teléfono 854-0742 854-0742 Pizzería San Lázaro Pizzería San Lázaro En Candelcoop Estamos cerca de ti Con más de 50 años De servicio a nuestros socios Tenemos todo lo que necesitas A tu alcance Cuentas de ahorro Depósito directo Descuento de nómina Servicio de texto Internet desde tu casa Telecoop Préstamos a intereses competitivos Tarjeta de crédito Y más Llámanos al 854-1620 O búscanos En la carretera Número 2 En el barrio California En Manatí Nos encuentras en Facebook Somos Candelcoop Creciendo con nuestra gente Acciones y depósitos asegurados Hasta 250 mil dólares por cosec Candelcoop Centro quiropráctico Doctor Gabriel Rojas González Abierto lunes, miércoles y viernes Teléfono 787-689-5401 689-5401 Aceptamos la mayoría de los planes médicos En Centro quiropráctico Doctor Gabriel Rojas González En Renta Center Cayeron los precios Ahora Encuentra los precios más bajos En tus marcas favoritas Más haz lo tuyo en 6 meses Al precio igual que al contado Y obtén la entrega gratis El mismo día Date prisa y ahorra con nunca En Renta Center Gibson Board Art Institute Aprende a construir Matriculate ya 787-919-0077 919-0075 Con recintos en San Juan Poncecaguas, Manatí y Fajardo Vive lo real en Gibson Board Art Institute Me siento como en familia en supermercados Econo Econo tiene frescura, Econo tiene calidad Siempre encuentro de todo en supermercados Econo Servicio de primera con buenos precios de verdad Como familia vamos creciendo y unidos Econo y Puerto Rico Econo donde mejor se compra Econo real Manatí Econo real Manatí Econo en el barrio Franken de Morovis Teléfono 862-36-81 Jugos naturales y agua embotellada Jugos y agua La Moroveña El municipio autónomo de Manatí y su alcalde Honorable José Sánchez González Felicita a las Atenienses de Manatí en su edición 2018 Y les invita a respaldar a nuestras embajadoras del baloncesto femenino Asistiendo al Coliseo Porque esto es Manatí Sigues con la emoción de las Atenienses de Manatí Por Bolinque 1160 AM Bueno regresamos Regresamos aquí al vincito Cruz Abreu Ya el público está arribando Aquí al Coliseo Obviamente me dicen que por ahí está cayendo una llovizna Una leve llovizna Eso no es impedimento para que la gente venga a presenciar este encuentro Que es uno de los mejores de la temporada Son dos equipos contendores Dos equipos que tienen jugadoras probadas Inclusive de la Selección Nacional de Puerto Rico Usted no debe perderse este encuentro Porque todos los partidos son sumamente interesantes en esta temporada juniors Venga disfrute de la pasión del baloncesto superior nacional femenino Hoy aquí hay un duelo interesantísimo Al lado de allá Michelle González Dachaili Salamán Mari Plácido Del equipo nacional de Puerto Rico Acá al lado de acá Pamela Rosado Ashley Flynn Yashira Delgado Katie Huertas Señoras y señores Esto promete ser un espectáculo único en su clase Un partido de gran calidad Con la reducción de equipo, la calidad Es excelente Tenemos el extracto de lo que es el baloncesto superior femenino en Puerto Rico Aquí vamos a ver calidad de principio a fin Y te lo demuestran, mira precisamente las puntuaciones que hemos visto a través del torneo Carolina perdiendo de 23 hace poco Viene y gana por 4 en los últimos Al Pepino Al Pepino Power Al Pepino Power Sí señor El juego inauguró aquí 74-73 en tiempo extra 67-57 Para ti le gana a Santurce Porque las jugadoras se conocen muy bien La gran mayoría Hay muy pocas jugadoras Yo te diría Novatas En ambos equipos Mira y es una temporada atípica Porque los equipos visitantes son en su mayoría los que han ganado los partidos En la carretera Correcto Una situación que es sumamente interesante ¿Verdad? Porque siempre dicen que cuando tú estás en tu casa Pues lleva la mitad de la pelea gana Ese no ha sido Ni ha sido la tónica En esta temporada Y de paso hablaste de Carolina Y ese es el próximo compromiso que tiene el equipo de Madrid Correcto Muchachos Importante por aquí para dejarles saber Que estamos a través de Facebook Live Del fanpage de Radio Borinquen WVQN Borinquen 1160 Y ya están escribiendo varias personas Especialmente hay una persona de Boston, Massachusetts Que nos está escribiendo a través de la página Héctor Moreno Saludos Rubén Eugenio Díaz Y varias personas que ya están compartiendo también Este Live a través de las redes sociales Este audio que están escuchando Tanto en radio como en televisión simultáneamente Digo, en este caso en el Live Simultáneamente Pero casi televisión Borinquen 1160M La voz de la cultura La voz de la cultura Eso es así Y saludo a Ramón Carrión Y saludo a Ramón Carrión Nuestro camarógrafo allá Ahí está Ramón Saludo al compañero Excelente labor del compañero A Julio y a los amigos que nos escuchan a través del Facebook Live van a seguir Vas de la voz de la voz de la voz Así que no se despeguen de su computadora De su radio porque aquí le prometemos que le vamos a llevar la pura pasión del baloncesto superior nacional femenino Santurce visitando a Manapí dice aquí María Prim de Ansonia C.T. Kentucky ¿verdad? Kentucky no, con Eric con Eric con Eric con Eric sí, C.T. de Ansonia María Prim así que están es familia de Ashley Prim sí, correcto que nos diga que nos diga si es familia de Ashley para en algún momento indicarle a Ashley que su familia nos está escuchando que está viendo el partido díselo tú quedes bien bien en el English díselo en el English rápido así que ya mismo le comentamos a Ashley que su familia está observando el partido así que saludos para la familia Prim allá en Connecticut justo sí sigo por aquí con los saluditos William Pérez Aponte nos saluda sí, la mamá dice este J.T. María Prim por el equipo de Sancturse con el número 12 Tancharín Santana correcto con el número 14 Joel Vázquez también ya los árbitros están ready y justo tenemos aquí los nombres de los oficiales que estarán trabajando en el partido de hoy Rebeca Dávila Francisco de León y Yadira Díaz tres jóvenes de excelencia dos damas y un caballero en esta noche aquí en la visita Cruz Abreu en el caso de Yadira exjugadora del Baracete Superior Nacional Femenino muy bien integrante de la Montañera en el 2009 se mantiene en la cancha y una excelente dirigente de categoría menor sí señor bien el cuadro el cuadro de las cangrejeras la Chalice Salamán la número 12 número 14 Mari Plácido número 23 aquí la Betel la 32 Rita Lenhoch y la 91 Michelle González el cuadro de las cangrejeras dos horas para menos vienen con todo sí señor ya esto está próximo a comenzar recordamos que estamos en vivo a través de Radio Borinquen 1160 la voz de la cultura la voz de la cultura bien señoras y señores usted que está en su casa todavía sentadito está a tiempo de llegar aquí al poliseo Vincito Cruz Abreu para disfrutar de un excelente partido del Balonceto Superior Nacional Femenino cangrejeras de San Dulce visitando esta noche a nuestras atenienses de Manatí usted está a tiempo aquí hoy hasta desde la crópolis y vamos a meterle tres sí señor sí que los saludos a la buena gente que se se pega al Facebook Live de nuestra emisora por ejemplo Reynaldo Aponte que dice saludos buen audio y buena vista así que saludos para todos ellos y lo más importante Reynaldo y todos los que están conectados compartan este Live en este momento a todos y cada uno de ustedes a través de sus páginas personales y el Junior esto promete un gran partido esta noche sí señor y yo me siento sumamente contento de estar aquí al lado de ustedes trabajando en esta transmisión después de tantos años al frente de las montañeras de Morovis y desde los titanes de Morovis vamos sí señor oye ¿cómo está la cancha? pues la cancha de Morovis entiendo que ya comenzaron a trabajar sufrió grandes ya que graves daños por el huracán María pero ya han comenzado a trabajar igualmente en el parque Martínez Lago así que esperamos pronto tener nuestro coliseo y el regreso de las montañeras de Morovis que son tan importantes para la liga creo que precisamente por eso no están en la liga por eso el coliseo sufrió grandes grandes daños así que hoy vamos a ver los juegos de altura hay muchas jugadoras altas en este equipo está por ahí la número 12 Corín Costa la nueva refuerzo de las Ateni en 6 pues miren lo que yo anticipaba Chiliprim Yachira Delgado Pamela Rosado Corín Costa y la número 33 el equipo inicial por el equipo de Manatí bien amigos fanáticos comenzó la acción ahí la tiene la número 12 Salamán Salamán con la derecha ahí en el tiro libre buscando ofensiva de las cangrejeras al lateral derecho arriba le hace presión a Chiliprim vuelven al tiro libre buscando ofensiva de las cangrejeras por el lateral izquierdo está marcando Caterine vuelve arriba nuevamente la número 12 soltó al aro falla Salamán ahí vienen las Atenienses Pamela Rosado con calma viene caminando pasó la línea central con Caterine vuelve con Pamela picadito al lateral izquierdo con Ashley Pring Ashley Pring que va de la defensa al lateral izquierdo arriba con Pamela picadita Caterine pase errático está fuera comenta Junior Ortega un excelente pase un excelente pase de Pamela que venía cruzando Wessler pero no pudo llegar a tiempo para recibir el balón la bola fuera de la línea corresponde a las cangrejeras a Chalice Salamán a la ofensiva nueve minutos el juego en cero a un en el lateral derecho las cangrejeras arriba ahora el lateral izquierdo buscando ofensiva las cangrejeras ahí está la número 23 Betel con el balón arriba bola número 91 Michelle Rodríguez ahí perdieron el balón las cangrejeras algo el pase a Pamela solita la va a poner pero en el intento hacia el canasto recibió falta personal y usted no comete falta cuando visita Manatí Medical Center las manos que te cuidan lo que anticipamos al comienzo de la transmisión el equipo de Manatí corriendo de inmediato en el inicio del partido pase largo Pamela le salió Michelle González al frente no pudo ese está el canasto el primero lo consiguió Pamela Canasto Canasto municipio autónomo de Manatí su alcalde honorable José Sánchez González girando girando el segundo lloradito pero vale Canasto Canasto Hayat Place Manatí Dachali Salamán con la derecha lateral izquierdo ahí están en ofensiva las cangrejeras por el tiro libre buscando ofensiva 8.35 del primer cuarto 2-0 ganan las ateliense ahí en el intento de las cangrejeras hacia el canasto hay jugada cantada falta personal Adelante Mari Plácido se llevó la defensa contra ella provocando que Michelle González fuera solita hacia el canasto ahí está Mari Plácido arriba con Salamán Salamán por la derecha buscando ofensiva soltó cerca del tiro libre se da en el aro falla rebote balón suelto ahí vienen las atelienses Yachira Delgado picadita Katherine Cuelvers saca arriba Ashley Plín va profundo de 3 bombazo gigante Canasto National University College estudia la carrera que te apasiona provocando la jugada se llevó la defensa completa Ashley Plín quedó solita en la línea de 3 desde el parking de la Acrópolis 5-0 arriba las atelienses soltó Santurce precioso el canasto Canasto cooperativa de ahorro y crédito de Manatí celebrando su 70 aniversario 5-2 7-50 primer cuarto Katherine de bien lejos de 3 falla rebote la lucha balón suelto ahí la tiene Salamán corriendo mucho al lateral derecho que va de la defensa profundo va de 3 da en el aro falla rebote ahí las atelienses con Pamela Rosado Pamela Rosado con calma entregando Ashley Plín lateral derecho arriba buscando ofensiva las atelienses y a Chira Delgado con Katherine profundo de 3 en el aro le cayó en las manos a Katherine a Chiliprín soltó de 3 falla rebote la lucha ahí la salvó Santurce ahí está Michelle González toda la ruta Michelle consigue el canasto Michelle González canasto de Conor Real Manatí donde mejor se compra muy efectiva Michelle en la carrera y hay que ver ese trabajo de Michelle porque corre muy bien la cancha ahí está el pase a lateral izquierdo errático ahí está Michelle González 5 4 6 50 primer cuarto en el intento hacia el canasto de Santurce hay falta personal y usted no cometa falta visite Pizza Factory en Manatí en la carretera 6 70 igual que el equipo de las atelienses Santurce va a estar corriendo todo el tiempo porque tiene el personal para hacer eso Michelle González y Dachairí Salamán ahí la tiene Salamán está en el tiro libre va de la defensa soltó de allí Daniel Aro falla rebote ahí la tiene Manatí Yachira Delgado corriendo mucho ahí está en el tiro libre Pamela soltó de 3 Pamela falla rebote balón suelto por el lateral izquierdo Salamán las cangrejeras se va a levantar no tiró la perdió Santurce y ahí está el silbato va a cojar comenta Junior Ortega 5 por 4 el marcador 6 con 23 de acción en este primer cuarto y la jugadora Corín Costa haciéndose sentir en este momento porque si no puede agarrar la bola la toca y provocando tiros difíciles al equipo de Santurce está grande esa muchacha este enorme y está Yachira con Corín Costa giró a la derecha lloradito pero vale Canasto Canasto CDT de Manatí siempre cuidando de ti jugadora sumamente alza y ágil brinca muy bien ahí está Salamán entregando al lateral de izquierdo pase errático corte de balón ahí está Pamela Pamela Rosado con Achille Prín solita por poco corre y falló estaba cómoda ahí este Junior perdió el balance perdió el balance cuando fue a tirar Canasto marcando jugada la número 12 Cacharí Salamán 5-40 7-4-3 arriba Manatí ahí está Salamán por la derecha en la pintura tiene problemas al lateral derecho buscando ofensiva las cangrejeras se le está acabando el tiempo soltó al aro falló balón suelto ahí vienen las atenienses sigue Yachira Delgado sigue Yachira tiene problemas sube arriba con Carin Costa soltó precioso y valedor Canasto Atenas College educando para el futuro Corín Costa se mueve muy bien en la pintura señores y señores tiene un giro impresionante hacia el canasto ahí está Salamán cruzado para dónde muchacha comenta Junior mira el equipo de Santurce en su juego alegre tanto Dachay como Michelle González ese es el juego de ella y en tanto en cuanto reciben la presión de las atenienses va a pasar lo que pasó ahora nueve por cuatro cinco con dos de acción en este primer cuarto y entró Arlequín Junior Natasha Arlequín por nuestras atenienses Corín Costa se va a coger un airecito ahí está en ofensiva Catherine vuelve la arriba con Arlequín al lateral derecho con Ashley Prince buscando ofensiva se está moviendo ahí está Arlequín solita se levanta la pone y falló la guida balón está fuera aquí está Junior Ortega en el comentario se vio tan y tan sola que se emocionó señoras y señores sola frente al canato tiró sumamente duro contra la tabla saludo a Radameca Rion nuestro gerente general de Orinque en 1160 también Francisco Marta saludos a Montes bien saludo Monta apreciado de Francisco Marta están en síntonia gracias a todos por escucharnos en ofensiva ahí están las atenienses Ashley Prince lateral izquierdo con Yachira ahí está Katherine se va a agigrar la pone precios y vale dos canasto handel cop creciendo con nuestra gente aprovechándose de la ventaja en estatura contra Jaimini Cabrera el pase por encima solita contra el Cristel bien bien amigos fanáticos 1147 arriba Manatí hay tiempo pedido cooperativa de ahorro y crédito de Manatí con más de 60 años de servicio ofrecemos servicios de préstamos personales hipotecarios de autos entre otros además tenemos cuentas de ahorro acciones y certificados de depósito contamos con sucursales en Manatí Barceloneta y Vega Baja para más información 787 854 2214 cooperativa de ahorro y crédito de Manatí centro de diagnóstico y tratamiento de Manatí con servicio de sala de emergencia medicina general pediatría ginecología laboratorio rayos X servicio de vacunación farmacia mil market y certificados de salud se aceptan la mayoría de los planes médicos carretera número 2 en Manatí teléfono 787 854 2292 CDT de Manatí siempre cuidando de ti sigues con la emoción de las atenienses de Manatí por Bolinque 1160 AM cuando regresamos aquí al tabloncillo cuando restan 422 11 por 4 dominan las atenienses sigue justo bien gracias al compañero Montmelende sigue la acción ahí la tiene Kiara Quiñones Junior que entró en esta oportunidad ahí están las cangrejeras en la ofensiva Yaimili Cabrera también entró a juego por el lateral derecho las cangrejeras arriba buscando ofensiva ahí está Yaimili por la derecha buscando ofensiva al lateral derecho va a penetrar Santurce no tiran profundo del lateral izquierdo canasto para Kiara Quiñones es un canasto del centro cardiovascular de Manatía el doctor José Martínez Barroso 11-6-3-50 ganan las atenienses ahí está Katherine Huérbel en el intento hacia el canasto recibió falta personal y usted no cometa falta visita el centro quiropráctico del doctor Gabriel Rojas González un buen pase debajo del canasto a Wessel que al virarse recibe la defensa de Yaimili Cabrera que es una veterana y en la jugada anterior muy buena movida del balón del equipo de las cangrejeras de Santurce el primero lo falló Katherine Huérbel está en la línea del tiro libre buscando la jugada al segundo girando girando entró bien canasto canasto el Quijote Coffee Wine and Bistro donde la calidad no cuesta bueno aquí está cerca de nosotros Alica Betel pero entró Francelí Flores si señor Francelí Flores un saludito al honorable alcalde de Mati José Sánchez está aquí desde bien temprano si señor aquí en el visito Cruz Abreu viendo sus muchachas si señor bien ahí está con calma Yaimili Cabrera Yaimili con Francelí buscando ofensiva ahí está la número 32 Brittany Hodge arriba con la número 3 soltó Santurce del tiro libre falla rebote balón suelto por el lateral derecho arriba Yaimili Cabrera Yaimili con el balón va a penetrar giró a la izquierda se va a levantar la pone falla rebote Ashley Pring cargó el pase ahí a Pamela solita la pone precios igual ganas topicería San Lázaro tradición de una sabrosa pisa haciéndose efectiva la carrera del equipo de las Atenienses de Manatí 14-6-3 minutos restante el primer cuarto arriba las Atenienses cuando cómoda las Atenienses por el lateral derecho arriba el pase en la pintura a Hodge va a girar la pone con la zurda se quedó corto vuelve intenta y falló no pudieron ejecutar ahí Junior ahí está Ashley Pring soltó profundo de treta en el aro falla balón suelto ahí está Francelis Flores Francelis con Jaimini Jaimini Cabrera por la derecha por el lateral derecho subió arriba hilo a la izquierda ahí está Hodge Hodge por la zurda entró la pintura giró la suelta falla rebote ahí la lucha en backdoor falló también Santurce ahí está Natacha Arlequín y Sacha González que entró al juego por los atenienses ahí está Chiliprín arriba Arlequín con Pamela Sacha González gracias Junior ahí está arriba en el arco a Chiliprín del lateral izquierdo profundo de tres fallas rebote Francelis Flores el pase a Kiara Quiñones Kiara soltó del lateral derecho en el aro falla rebote para las ateniense 1.50 14.6 arriba las ateniense arriba con Sacha ahí se la dan a Pamela Pamela rosado solita con la zurda ahí falló la huila Junior especialidad de la casa ahí está Jaimili con calma esa presentación de Pamela es impresionante sí señor Jaimili con calma con la derecha entregando ahí a Hodge lateral derecho cangrejeras en ofensiva arriba al lateral izquierdo Francelis Flores de tres falló rebote balón está afuera también hay falta personal y usted no cometa falta cuando visita Gibson Boar Art Institute aprende a construir con Gibson Boar Art Institute cogieron empujando a Brittany Hodge debajo del canato para buscar el rebote 1-20 amigos fanáticos 14-6 las ateniense a la ofensiva las ateniense Keri Huerta está en Cerrona pase errático la sacó fuera Lequín comenta Junior Ortega Keri Huerta acaba de entrar a juego señores y señores en este momento el equipo de Manatín tiene a Sacha González Pamela Rosado Natacha Lequín Yachira Delgado y Keri Huertas ahí está Francelín entregando la número 24 Kiara Quiñones Kiara con la zurda se mueve entre las piernas ahí por el lateral derecho Kiara Solita va hacia el aro hay jugada cantada falta ofensiva y no cometa falta RGB Solution contratista general confía en los que saben la vio venir Keri Huerta y se colocó muy bien para recibir esa falta ofensiva justo en este momento tenemos 10 veteranas en acción 10 veteranas de este balonceto en acción ahí están las ateniense Keri Huertas arriba número 5 Yachira Delgado 50 segundos para finalizar el primer cuarto con Keri Huerta del lateral derecho Daniel Hilaro falla rebote la lucha ahí está Santunce la cangajera Salamán sola se va a levantar la va a poner en el intento recibió falta personal no cometa falta D-game wireless internet rápido y seguro intentó la carrera Dachariz Salamán que es lo que la distingue a ella pero se fue contra tres jugadoras del equipo de Manantino que recibió la falta personal cambios Junior de Santunce salió Hodge entró la número 23 Betel Alica Betel la número 23 de la cangajera la número 12 la línea del tiro libre Dachariz Salamán girando 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 entró bien Canasto Canasto Rank at center ahorras como nunca en Rank at center al segundo intento Salamán girando 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 siguió el canasto Canasto agua y jugos la moroveña pide que hay 14 8 30 segundo primer cuarto ahí está Keiri vueltas arriba con Pamela Pamela lateral izquierdo Yachira vuelven arriba Pamela Rosado buscando ofensiva ahí está Keiri vueltas el pase Alequín en la pintura en el giro del antapón arriba con Pamela profundo de 3 precioso Canasto Junior Aspar 7 8 7 7 20 68 78 excelente el movimiento del equipo de Maradí 17 ella solita sí señor se está acabando el tiempo lateral al izquierdo y no pudo ejecutar Santurce se acabó el primer cuarto amigo fanático 17 8 la ventaja de las atenienses a la pausa regreso preparamos líderes competentes que transformarán vidas con énfasis en humanismo compromiso solidaridad responsabilidad en Atenas College contamos con el primer hospital simulado la más avanzada tecnología con escenarios reales y experiencia educativa única bachilleratos grados asociados y grados técnicos únete haz el cambio llámanos al 787 884 3838 o visita Atenas college punto edu búscanos en facebook y síguenos en twitter pizza factory en manatí abierto de lunes a viernes de 11 de la mañana a 9 de la noche viernes a domingo de 11 de la mañana a 10 de la noche estamos ubicados en la carretera 670 en el cruce del acrópolis deportivo de manatí con ofertas de almuerzos de lunes a viernes a 495 de 11 de la mañana a 2 de la tarde llama para ordenar al 787 689 1495 689 1495 pizza factory manatí tu salud merece calidad en manatí medical center encuentras un hospital de clase mundial tu salud merece compromiso nuestra facultad médica te ofrece un cuidado de excelencia tu salud merece innovación tenemos la tecnología más avanzada y servicios especializados a tu disposición tu salud merece dedicación te ofrecemos el servicio y la atención que buscas tu salud merece a manatí medical center las manos que te cuidan el quijote coffee wine and bistro carretera número 2 marginal san salvador en manatí con almuerzos criollos desde 499 de martes a viernes de 11 de la mañana a 3 de la tarde delivery disponible al 787 455 6860 vinos tapas sandwiches y super desayunos abierto domingos y martes de 7 de la mañana a 3 de la tarde y de miércoles a sábado de 7 de la mañana a 12 de la medianoche porque la calidad no tiene que ser costosa en el quijote coffee wine and bistro en manatí bueno continúa la acción de este interesante choque sigue justo bien gracias el compañero Mon Meléndez sigue la acción segundo cuarto 17-8 ganando las atenienses el pase ahí a Corín Costa lateral izquierdo sube arriba a Chiliprín y llega Chiliprín con el balón la está marcando Salamán Sacha González soltó de bien lejos precios el canasto canasto municipio autónomo de Manatí su alcalde honorable José Sánchez González y ese canasto de 3 de Natacha no lo veía venir nadie sí señor 28-9-30 segundo cuarto aquí en la Vincito Cruz profundo de 3 del lateral derecho falló el balón está fuera aquí comenta Junior Ortega para el 11-60 el equipo el equipo de las atenienses está tratando de mantener todo el tiempo defendida a Mari Plácido porque Mari Plácido si se postea para tirar es una criminal sí señor ella no pone de manera muy efectiva el balón en el piso me refiero al uno contra uno depende mucho de postearse en la esquina para lanzar de 3 ahí está Chiliprín el pase a Corín Costa abajo a Sacha sube nuevamente con Yachira Chiliprín solita profundo de 3 precios el canasto canasto haya place manatí la casa de las atenienses se despegan las atenienses 23 por 8 con un excelente movimiento de balón lo que provocó el bombazo desde la acrópolis de Ashley Plin como 12 tiro este Junior completamente 8-50-23-8 por el lateral izquierdo las cangrejeras ahí está la número 91 Michelle González la consiguió de 3 bombazos para Michelle González es un canasto de manatí medical center las manos que te cuidan no la defendieron Junior una excelente tiradora Michelle González lo ha demostrado a través de los años la licenciada Michelle González sí señor ah pues lo voy a poner aquí en el roste licenciada licenciada Michelle González ahí está Ashley Plin en el lateral derecho con Katie Vueltas Katie al lateral izquierdo Yachira Sacha Ashley Plin ahí con Corín Costa Corín giró a la derecha soltó precios y valedó es un canasto de National University excelente el movimiento del equipo de manatí dependiendo de mover la bola 6-7 pases hasta conseguir la jugadora efectiva 25-11 8 minutos canasto para las cangrejeras canasto cooperativa de ahorro y crédito de manatí celebrando su 70 aniversario y el equipo de Santurce viene a cañonear el juego con la jugadora de 3 trajo Sonia Román ahora sí señor Sonia fue la que consiguió esa canasta Junior ahí está Santurce la número 23 Betel solita Betel hacia el aro hay jugada cantada sonó el silbato comenta Junior una excelente jugada defensiva de Ashley Prim le sacó el balón a Sonia Román que iba solita hacia el canasto entra Pamela dio la número 5 la chida delgado cogerse un aire Junior por nuestras Ateneces va a continuar la acción ahí está Salamán 745 segundo cuarto 25 14 tapón de Corín Costa al lateral derecho ahí está Sonia Román en la pintura soltó al aro el aro falló rebote Pamela Rosado Pamela con calma la está persiguiendo Sonia Román se está moviendo Keiri Vueltas lateral derecho ahí está Ashley Print Ashley Print con Corín Costa ahí está Pamela profundo de tres está en el aro falló rebote bien alto para Mari Placido en la pintura Santurce atropellada esa jugada de Salamán Canasto Canasto es con Real Manatí donde mejor se compra corriendo mucho de Ashley Salamán contra una de las gigantes del equipo de Manatí ahí está Corín Costa la pierde la recupera se desprende con Keiri Vueltas giró a la izquierda Keiri ahí está Print en backdoor precioso y vale dos Canasto Pizza Factory en Manatí carretera 670 demostrando la experiencia Ashley Print hizo ese canasto en un pase real para gente de Keiri Vueltas 636 27 16 arriba las Atenillas ahí está Salamán va a penetrar se va a levantarse acá arriba el pase a Sonia Román del tiro libre bien lejos falló rebote Catherine Westville con Ashley Print Ashley Print pase errático corte de balón aquí está Sonia en el piso sonó el silbato gol entre dos comenta Junior Ortega pase errático cuando ya la defensa se acercaba a Keiri Vueltas perdió el balón pero Keiri se bajó con ella pero corresponde el balón al equipo de la canguerera de Santuza que tiene la posesión 27 16 restando 6 con 17 para la conclusión del segundo cuarto y de la primera mitad del partido bien enviamos saludos a nuestro gerente general está por ahí Radamez Carrión nos felicita por nuestro trabajo la transmisión Junior así que agradecido por esa deferencia Junior así estamos aquí aportando de nuestra pequeña experiencia pequeña muchacha eso es historia lo que hay ahí Junior y al lado mío hay uno que me lleva más que yo yo soy el más joven ahí está Santuza lateral derecho profundo de tres falló rebote ahí la tiene Manatín Pamela Pamela corriendo mucho buscando ofensiva a Chiliprín ahí está Catherine vuelve le va de la defensa se va a levantar la pone precioso y vale dos ganas dos CDT de Manatín siempre cuidando de ti excelente ganas de Wessler en uno contra uno en el cerrón en la pintura no la dejaron tirar qué clase de tapón de Corín Costa a Mari Plácido sí señor ahí está Corín Costa lloradito pero vale Canasto Canasto Atenas College educando para el futuro bien amigos fanáticos 29-16 están arriba las Atenienses 5-26 restan de este segundo cuarto a la pausa regreso como yo diría tiempo de emergencia de la canganera de San Surce DM Wireless internet rápido confiable y seguro sin necesidad de línea telefónica ni cable TV descarga todo tipo de archivos y juega online sin interrupciones somos la única compañía que te permite mantener el control de lo que están viendo tus hijos ofrecemos internet ilimitado hasta 100 megas de velocidad con precios desde 29.99 al mes y ahora con telefonía y cámaras de seguridad no necesitarás de otra compañía porque en DM Wireless están complejos Centro Cardiovascular de Manatí del doctor José Martínez Barroso especialista en cardiología brindamos servicios como ecocardiogramas electrocardiogramas pruebas de ejercicios estudios de carotiras y otros abierto de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde teléfono 787-854-6361 fax 787-884-3021 estamos ubicados en la marginal número 1 extensión San Salvador en Manatí Centro Cardiovascular de Manatí sigues con la emoción de las Atenienses de Manatí por Borinquen 1160 AM bien señoras y señores cuando despega de 15 el equipo de las Atenienses de Manatí exhortamos a todos los amigos que nos escuchan a través de Radio Borinquen 1160 que accedan a nuestra Facebook Live para que disfruten de las incidencias de este emocionante partido envíen su mensaje y le estaremos saludando en vivo en la voz de Justo Pavón y de este servidor Junior Ortega sí señor de leche a la página quiere compartir sí señor saludo Kelvin Avilés gracias por la deferencia de nuestro trabajo a los demás amigos que están en sintonía con nosotros mira aquí mira quién entró de escena el chico del vapo el gran chucho saludos estaba loco por entrar 5.15 segundo cuarto ahí está Salamán solita ganas para Darche Lee Salamán en el 1 contra 1 31.18 5 minutos segundo cuarto Katie Vueltas entregando ahí Ashley Pring por el lateral izquierdo vuelven arriba Katherine Wolfberg va a penetrar se aguanta ahí está Pamela Pamela Rosado con el balón buscando ofensiva metió la mano Franz Lee la sacó fuera comenta Junior Ortega Pamela tratando de agarrar la cortina de Wessel pero ya la están leyendo bastante bien y no ha podido en esta ocasión por lo menos no pudo conseguirla hay tiempo pedido por el equipo de Manatí la boda es a las 11 de la mañana son las 10 y cuarto y la novia acaba de llegar demuestra de que estás hecha estudiando estilismo y diseño avanzado en menos de un año NUC IBC Institute Pizzería San Lázaro con la pizza de tu ingrediente favorito mini pizza calzoni alitas palitroques pan con ajo y mmm toda una tradición de sabrosa pizza carretera número 2 kilómetro 46.4 barrio Cotonorte Campo Alegre Manatí teléfono 854-0742 854-0742 Pizzería San Lázaro bueno regresamos al tabloncillo cuando restan 4 con 48 31 18 ganan las ateniense sigue justo Pavón bien gracias Mon Melende amigos fanáticos sigue la acción ahí está Katherine en la pintura hay jugada cantada el balón está fuera Junior Ortega comenta en este momento en la cancha hay tres medallistas de oro de los pasados de Centro Básquet Dachailín Pamela y Michelle González diseño Pamela soltó incómodo no pudo ser ahí están la cangreda corte de balón buen corte ahí de Pamela ahí están Corín Costa con Ashley Prín arriba Pamela lateral izquierdo ahí la tiene Katherine vuelven con Pamela 15 para ejecutar 4'28 de esta primera mitad profundo Pamela se quedó corto ahí está Santurce Salamán corriendo mucho se la pasó por la espalda sigue Salamán a la lateral derecha Franzenlí consigue el canasto Franzenlí canasto Handelkopp creciendo con nuestra gente el equipo de Santurce va a buscar la forma de buscar la jugadora que esté posteada sola buscando crear situaciones debajo del canasto y sacando la bola hacia los laterales como en esta ocasión contra Franzenlí Flores ahí está Pamela Pamela entregando a Katie Huerta soltó profundo en el aro falla rebote para las cangrejeras Salamán 31-21 3'40 de acción segundo cuarto ahí está Franzenlí nuevamente de tres falló en esta ocasión a la ofensiva las a tenirse ahí está Pamela marca la jugada número 2 Junior mucha calma ahí Pamela por el lateral izquierdo la está persiguiendo Salamán entregando a Prín arriba ahí está Katherine Huelver solita se va a levantar la pone Canasto Canasto centro cardiovascular de Manatí del doctor José Martínez Barroso y en la jugada hubo falta personal y usted no cometa falta centro giro práctico del doctor Gabriel Rojas González Wessler aprovechando aprovechando la velocidad contra Frazerly Flores la dominó en uno contra uno llegó completito hacia el cristal ahí está Katherine Wessler soltó lo consiguió Canasto Canasto están las cangrejeras Soltaron le quitó le quitó el balón júnior sí señor ahí está Michelle González al lateral derecho profundo Salamán da en el aro falla rebote bien alto para Katherine Westburn ahí está Katherine mucha calma Katherine entregando a Pamela Pamela se está moviendo con la derecha va a penetrar Pamela solita incómoda tiene problemas ahí en ejecutar solo el silbato hay falta personal no cometa falta Gibson Boer Art Institute aprende a construir en Gibson Boer Art Institute tratando de aprovechar la ventaja en velocidad de Pamela Rosado pero yo pienso que el equipo de Manatí debe regresar a buscar las jugadoras debajo del canasto a Wessler y cuando Corín Costa esté hay que comenzar a buscarla porque estaban dominando ampliamente cuando estaban haciendo esto Corín Costa lleva 8 puntos y casi 9 rebotes correcto bien sonó el silbato ahí en la pintura hay una falta personal no cometa falta es revés el solución contratista general confía en los que saben ahí está la número 5 Yachira Yachira desleado con Pamela del lateral derecho soltó precioso y vale 2 canasto D.N. Wireless internet rápido y seguro saliendo de la cortina Pamela Rosado dejó enganchada al lado en el centro de la cancha Kiara Quiñones 2 minutos 36.23 arriba la sarteniense ahí soltó Michel consigue el canasto Michel González Canasto Reinhard Center ahorras como nunca en Reinhard Center y devolvió devolvió Michel González el canasto haciendo lo mismo ahí está número 32 Hodge se desprendió del balón la tiene Michel González entregando nuevamente ahí a Hodge va a girar incómodo precioso el canasto canasto agua y jugos la morobeña pide pide que hay aprovechando la fuerza la refuerza de las cangarejas de Santurce contra Natacha Alequín pausa en Candelcoop estamos cerca de ti con más de 50 años de servicio a nuestros socios tenemos todo lo que necesitas a tu alcance cuentas de ahorro depósito directo descuento de nómina servicio de texto internet desde tu casa telecoop préstamos a intereses competitivos tarjeta de crédito y más llámanos al 854-1620 o búscanos en la carretera número 2 en el barrio California en Manatí nos encuentras en Facebook somos Candelcoop creciendo con nuestra gente acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por cosec Candelcoop Centro Quiropráctico Doctor Gabriel Rojas González abierto lunes, miércoles y viernes teléfono 787-689-5401 689-5401 aceptamos la mayoría de los planes médicos en Centro Quiropráctico Doctor Gabriel Rojas González en Renta Center cayeron los precios ahora encuentra los precios más bajos en tus marcas favoritas más haz lo tuyo en 6 meses al precio igual que al contado y obtén la entrega gratis el mismo día date prisa y ahorra con nunca en Renta Center regresamos a la acción aquí a la visito Cruz Abreu en la ciudad de la Atenas Manatí 36-27 restando 1-39 el segundo cuarto y la conclusión de la primera mitad del equipo de Manatí ha visto acortar su ventaja en un momento fue de 15 puntos a 9 puntos dejaron de defender la Ateneense Junior bien amigos fanáticos esto va a continuar en breve tengo saludos Verónica Amador sintonía con nosotros gracias Verónica gracias por la deferencia en nuestro trabajo se lo agradecemos estaba por ahí Chucho Junior haciendo uso del mapa ya he entrado dos veces bien ahí está Pamela 1-30 para finalizar la primera mitad aquí en el vincito de Manatí ahí está Yachira con Katerin Katerin con el balón picadita Pamela Backdoor se quedó corta rebote para la número 32 Hodge Brittany Hodge al lateral izquierdo va a penetrar Santurce incómodo del tiro libre ay lloradito pero vale Canasto para aquí a las guiñones Canasto Junior as far 7-8-7-7-20 68-78 se acerca de 7 peligrosamente el equipo de las cánceres de Santurce no quiso entrar ese balón Junior ahora entra ahí está Lequín en el intento hacia el canasto lo consiguió es un canasto del municipio autónomo de Manatí su alcalde honorable José Sánchez González que la brava es en la jugada hubo falta personal que brava es no comenta falta Hayat Place en Manatí vos que brava es y bravísima ahí está Ana Tacharle Lequín respira profundo suelta el aro falló ahí Alequín rebote bien alto para Hodge ahí la tiene Quiñones al lateral izquierdo entregando arriba las cangrejeras ahí está Brittany Hodge en la pintura pase a tirar Santurce falló jugada cantada sonó el silbato falta personal oye vamos a aprovechar para enviarle un saludito a Germán Agosto que está en la sintonía está pegado Ave María Germán Agosto tantos años sin saber de él y un saludito a los empleados de Manatí Medical Center que me escribieron que nos están escuchando a través de Borinquen 1160 la voz de la cultura saludos a todos también saludos a Héctor Moreno que está en Boston Massachusetts lo está escuchando también Mary Ramírez y Alfredo Padilla desde Orlando Florida gracias 30 segundos ahí está las ateniense Pamela solita falló rebote para Kiara Quiñones Kiara con el balón en el lateral izquierdo arriba se está moviendo lateral izquierdo las cangrejeras hay problemas corte de balón de las ateniense ahí está Katherine pero llegó Sonia Román y la sacó fuera Junior pase largo de Pamela a Katherine Wessler pero la velocidad de Sonia Román se impuso y llegó a tiempo para sacar el balón fuera de las líneas el equipo de Madrid tiene que comenzar a correr nuevamente y buscar la forma de llegar el balón a Katherine Wessler y a Corin Costa Ashley Print profundo de 3 da en el aro falla 7 segundos ahí está Katherine giró a la derecha soltó se quedó corta ahí está Ashley Print la lucha malón suelto la siguen luchando y se acabó se acabó la primera mitad ahí está Ashley Print en el suelo comenta Junior Ashley Print como dije al principio una jugada sumamente agresiva falló el tiro del canasto pero intentó recuperar el rebote la lanzaron al suelo pero a su familia que nos está escuchando ya está en perfectas condiciones son de goma como decía Manuel Rivera Morales vamos a dar una pausa cuando concluye la primera mitad del partido 38-29 en la delantera las Atenienses de Manatí sigues con la emoción de las Atenienses de Manatí por Bolinke 1160 AM Gibson Board Art Institute aprende a construir matriculate ya a 787-919-0075 919-0075 con recintos en San Juan 11 Caguas Manatí y Fajardo vive lo real en Gibson Board Art Institute me siento como en familia en supermercados Econo Econo tiene frescura Econo tiene calidad siempre encuentro de todo en supermercados Econo en servicios de primera con buenos precios de verdad como familia vamos creciendo unidos Econo y Puerto Rico Econo donde mejor se compra Econo Real Manatí RGV Solutions contratista general 787-224-3041 confía en los que saben RGV Solutions 787-224-3041 Fugos y agua a la moroveña abierto de lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde y los sábados de 7 a 2 de la tarde localizados en el sector del pavón en el barrio franque de morovis teléfono 862-3681 jugos naturales y agua embotellada jugos y agua la moroveña bien señoras y señores cuando concluye la primera parte del partido 38-29 con las atenienses de la delantera me es grato tener la oportunidad de entrevistar a un amigo de muchos años que yo estaba en el municipio de Morovi y él es el consorcio hoy alcalde de la ciudad de los atenienses el amigo José Sánchez buenas noches buenas noches a todos los que nos escuchan muchas bendiciones a toda nuestra ciudadanía del pueblo manatí y todos los hermanos de los pueblos límites bueno José la gran pregunta que se hace el área norte ¿cómo hace José Sánchez para tener el centro básquet y tener las atenienses? pues mira obviamente ustedes saben que yo soy infiel creyente en el deporte así que yo me comprometí antes de ser alcalde que iba a trabajar fuertemente por el deporte lo hice en el pasado sin ser alcalde y obviamente una vez asumimos la responsabilidad que el pueblo me dio el privilegio de servirle comencé a trabajar con el deporte comprometido nosotros estamos no solamente trajimos el centro básquet no solamente estamos oficiando el equipo de las atenienses de manatí sino que hemos oficiado apoyado y realizado más de 35 distintos deportes en nuestro pueblo y hemos apoyado pequeñas ligas preparatorias de béisbol hemos apoyado triple play hemos apoyado manatí runner hemos apoyado voleibol hemos apoyado baloncesto masculino o sea es una gama del compromiso que tenemos con el deporte estamos convencidos que el deporte logra tres cosas bien importantes y lo hemos visto de esa manera primero que nada mantenemos a nuestros jóvenes a nuestros niños y a nuestra gente envueltos en cosas constructivas y positivas como es el deporte mente sana cuerpo sano segundo unimos a la familia otras cosas dividen al pueblo el deporte los une a todos como pueblo y tercero y no menos importante mueve la economía crea un movimiento económico alrededor de donde se llevan a cabo los eventos deportivos así que estas tres cosas son tan importantes para mi como alcalde y para mi pueblo así que gracias a ese compromiso que hemos tenido con la administración hemos logrado trabajar fuertemente por eso hoy estamos aquí con las ateniense tuvimos el centro barco que ustedes vieron como fue eso exitoso por llamar logramos la media ahora para Puerto Rico para el mundo entero desde Manatí así que hemos probado que Manatí es una plaza importante para el deporte y para este tipo de deporte y demostramos que deporte femenino es muy seguido en nuestro pueblo así que en algunos lugares quizás no le daban importancia a los equipos femeninos nosotros si le damos importancia a los equipos femeninos conociéndote de muchos años yo sé que eres un deportista apasionado pero también te gusta la parte de la educación definitivamente y un pueblo con deporte y educación no hay nadie que lo derrubar con deporte y con educación manteniendo una buena seguridad como es hecho el compromiso que hemos hecho con la seguridad y obviamente la salud oye José te iba a preguntar después del huracán María cómo están las facilidades deportivas en Manatí y cómo ha trabajado el municipio de Manatí para tener las ideas pues mira todavía nos quedan varias facilidades todavía el huracán María fue el enemigo de la facilidad de deporte en todo Puerto Rico así que Manatí no fue la excepción obviamente nos afectó mucho obviamente todavía tenemos facilidades lo que hemos hecho es ponerlas en condiciones para jugar en ellas la mayoría de ellas para jugar de día porque muchas fueron afectadas a los focos otras fueron las canchas así que estamos trabajando poco a poco estamos peleando con el seguro ciertamente nuestras pérdidas pasan de los 58 millones de dólares así que estamos peleando con el seguro estamos pidiendo un adelante 10 millones para comenzar a poner en orden nuestras facilidades deportivas pero aún así no hemos parado de hacer deporte un mes y medio después de María ya estábamos llevando la clase B en Manatí porque entendíamos que era el momento de sacar a nuestra gente del pensamiento de estar todavía con el huracán que no habían soltado que fueran envolviéndose en otras cosas y comenzamos con la clase B en aquel entonces y de ahí para acá hemos desarrollado deporte para nosotros hemos seguido reconstruyendo a Manatí un déficit de 10 millones de dólares hoy lo tenemos un millón 330 mil ya le hemos eliminado ocho millones y pico de nuestro déficit así que en la medida que vamos mejorando nuestras finanzas vamos mejorando los servicios que el pueblo se merece para cada uno de nuestros ciudadanos yo te felicito porque sé que cogiste el municipio una situación muy difícil bien difícil y sobre eso te llegué en una camparía que te vi te vi sufrir con el pueblo llorar con el pueblo porque te seguía de cerca a través del avión común con un empleado Carlosa que mantiene al día todo lo que el deporte de Manatí lo mantiene al día informado pero en cuanto al coliseo sufrió algún daño significativo obviamente el coliseo también sufrió sus daños obviamente no a la magnitud por eso hoy estamos aquí mientras que en otras facilidades parecidas no se están utilizando porque fueron daños lamentablemente en el caso del coliseo soportó que los daños que obtuvieron no fueron tan trascendentales que nos que nos prohibieran utilizarlo para llevar a cabo estos eventos deportivos gracias a Dios estamos a través de Radio Borinquen 1160 creo que tú le hagas una exhortación al pueblo de Manatí por los linitrofes que vengan aquí a ver este magnífico espectáculo que es el baloncesto de superestaciones femeninas definitivamente invitamos a nuestra ciudadanía a nuestros hermanos de nuestro pueblo linitrofes a que nos visiten aquí obviamente ustedes están dando los próximos juegos a seguir a que vengan a auspiciar este equipo de las atenienses de Manatí en familia esto es una actividad en familia como deportista se pasa bien se come pero se disfruta y celebramos nuestro equipo que es un equipo muy estructurado muy equipado y estamos seguros que vamos a llegar a la final y que vamos a obtener ese campeonato y vamos a estar juntos para celebrarlo amén muchas gracias muchas bendiciones gracias señoras y señores el alcalde de la ciudad de la Atenas José Sánchez hablándonos sobre diferentes aspectos en el deporte de la ciudad de Manatí vamos a una pausa comercial y regresamos con el comienzo y las estadísticas de esta primera mitad en la voz de Justo Pavón el municipio autónomo de Manatí y su alcalde honorable José Sánchez González felicita a las atenienses de Manatí en su edición 2018 y les invita a respaldar a nuestras embajadoras del baloncesto femenino asistiendo el coliseo porque esto es Manatí Cooperativa de ahorro y crédito de Manatí con más de 60 años de servicio ofrecemos servicios de préstamos personales hipotecarios de autos entre otros además tenemos cuentas de ahorro acciones y certificados de depósito juntamos con sucursales en Manatí Barceloneta y Vegabaja para más información 787-854-2214 Cooperativa de ahorro y crédito de Manatí sigues con la emoción de las atenienses de Manatí por Bolinque 1160 AM bien amigos fanáticos retornamos al Hall Time las estadísticas de nuestras atenienses también de las cangrejeras de Santurce por el equipo visitante de las cangrejeras de Santurce 7 puntos para Michelle González 4 puntos para Kiara Quiñones 8 puntos para Dachali Salamán por el equipo de las atenienses 8 puntos para Katherine Westberg también 8 puntos para Ashley Pring 8 puntos para Corín Costa haciendo muy buena labor la nueva refuerza de las atenienses de Manatí Corín Costa 2 puntos para Natal Chalequín 9 puntos para Pamela Rosado 3 puntos para Sacha González puntos en Tenovel 4 puntos para ambos equipos puntos en la pintura 57% para Manatí 37% para las cangrejeras puntos en segundas oportunidades 3 puntos para Manatí Santurce 100 puntos puntos en Frapprex 9 para la Sater y 11 para las cangrejeras puntos del banco 5 puntos 5 puntos para las atenienses de Manatí 10 para las cangrejeras de Santurce antes de la pausa tengo por aquí saludos está la gente en sintonía con nosotros Evelyn Rivera saludo Karen Faye saludo está con nosotros también el compañero de la prensa de Carlos Ayala de Mayagüez nos ve y nos escucha saludo de Carlos y también José Toñito Torres está con nosotros amigos fanáticos estamos en Altaif en breve regresamos con los compañeros Montmelende y Junior Ortega 38-29 la ventaja para nuestras Ateneas Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Manatí con servicio de sala de emergencia medicina general pediatría ginecología laboratorio rayos X servicio de vacunación farmacia minimarket y certificados de salud se aceptan la mayoría de los planes médicos carretera número 2 en Manatí teléfono 787-854-2292 CDT de Manatí siempre cuidando de ti si buscas alternativas en carreras cortas dentro del campo de la salud Atenas College tiene un lugar para ti estudia enfermería práctica técnico de emergencias médicas paramédico técnico de farmacia técnico quirúrgico o nuestro nuevo certificado para que te prepares como técnico de electrocardiografía y telemetría contamos con el primer y más completo hospital simulado en Puerto Rico no esperes más llama al 884-3838 o visita AtenasCollege.edu vive tu profesión en Atenas College Pizza Factory en Manatí abierto de lunes a viernes de once de la mañana a nueve de la noche viernes a domingo de once de la mañana a diez de la noche estamos ubicados en la carretera seis setenta en el cruce del Acrópolis Deportivo de Manatí con ofertas con ofertas de almuerzos de lunes a viernes a cuatro noventa y cinco de once de la mañana a dos de la tarde llama para ordenar al siete ocho siete seis ocho nueve catorce noventa y cinco seis ocho nueve catorce noventa y cinco Pizza Factory Manatí En Manatí Medical Center seguimos construyendo el futuro de tu salud con la ampliación y remodelación de nuestra sala de emergencias que muy pronto será la más completa y moderna de toda la zona para todos los pacientes y acompañantes que visiten nuestra sala de emergencias tendremos disponible servicio de ballet parking libre de costo así podrás acceder a los servicios de calidad que necesitas con más comodidad Manatí Medical Center Las manos que te cuidan El Quijote Coffee Wine & Bistro Carretera número dos Marginal San Salvador en Manatí con almuerzos criollos desde cuatro noventa y nueve de martes a viernes de once de la mañana a tres de la tarde Delivery disponible al siete ocho siete cuatro cincuenta y cinco seis ocho sesenta Vinos, tapas, sándwiches y súper desayunos Abierto domingos y martes de siete de la mañana a tres de la tarde y de miércoles a sábado de siete de la mañana a doce de la medianoche porque la calidad no tiene que ser costosa en El Quijote Coffee Wine & Bistro en Manatí DM Wireless Internet rápido confiable y seguro sin necesidad de línea telefónica ni cable TV descarga todo tipo archivo y juega online sin interrupciones somos la única compañía que te permite mantener el control de lo que están viendo tus hijos ofrecemos internet limitado hasta 100 megas de velocidad con precios desde 29.99 al mes y ahora con telefonía y cámaras de seguridad no necesitarás de otra compañía porque en 10 bailes estamos complejos Bueno, vamos a la continuación de este interesante choque 38.29 las atenienses están al frente y al frente del micrófono justo Paón Bien, gracias Mon Melende amigos fanáticos continúa la acción en el lateral izquierdo ahí está Corrin Costa falló 9.50 38.29 arriba las atenienses ahí está las cangrejeras Mari Plácido soltó de bien lejos falla rebote la lucha malón suelto ahí están las cangrejeras Salamán con el balón va a penetrar solita incómoda soltó al aro falla la lucha ahí están en ofensiva las atenienses ya chida con el balón al lateral derecho Pamela profundo de tres falló rebote balón suelto ahí están las cangrejeras con calma la número 12 de Chalí Salamán por el lateral izquierdo entregando arriba abajo ahora con Mari Plácido y Carita ahí ajo la pintura en el giro recibió falta personal usted no cometa falta visite Manatee Medical Center las manos que te cuidan dímelo Junior jugando en el uno contra uno Hosh contra Corín trató de ponerle un pase al frente él la cerró pero la cerró empujándola un poquito yo vi una carrerita antes pero el árbitro vio otra cosa ahí está Salamán entregando lateral derecho vuelven con ella con Salamán al lateral izquierdo soltaron de allí falló rebote la salvaron la salvó Brittany Hodge entregando al lateral izquierdo Salamán incómoda le dan corte de balón ahí está Katherine Westberg por el lateral derecho el pase ahí la pintura precioso Calasco Calasco municipio autónomo de Manatín su alcalde honorable José Sánchez González y Pagú buena jugada de Yachira con Westberg 8-25-40-29 tercer cuarto aquí en el Vicito Cruz Abreu de Manatín en vivo por Radio Borinquen ahí está Michelle soltó incómodo falló ahí está Pamela Pamela con mucha calma ahí con la derecha pasó la línea central se está moviendo entregando Ashley Plink Ashley arriba con Katherine entregando Yachira delgado vuelven al lateral derecho ahí está Pamela va a penetrar Ashley Plink que va de la defensa soltó de allí Daniel Aro falló rebote para las cangeras la ofensiva número 91 Michelle González con mucha calma entregando ahí a Hodge número 32 Brittany Hodge soltó falló rebote Pamela Rosado Pamela cantando jugada número 3 735 del tercer cuarto Ashley Plink acomodando su ofensiva ahí está Katherine por el lateral derecho ahí está Katherine 6 para ejecutar soltó precioso el canasto Canasto Hay a place Manatín excelente movimiento del equipo de Manatín cuando faltaban 5 segundos ahí está las cangrejeras en ofensiva vuelve Salamán por el lateral izquierdo bien arriba ahí va a penetrar le va de la defensa incómodo sacan arriba 5 para ejecutar se le acaba el tiempo a Santurce en penetración en backdoor falló se acabaron los 24 falló a Dicka Vettel ahí en esa jugada Junior ahí está Pamela 645 43 29 tercer cuarto Pamela giró a la derecha Pamela Rosado con el balón buscando ofensiva ahí está Katherine no la dejan tirar soltó corto el tiro ahí la luchan hay jugada cantada falta personal no cometa falta National University College Centro de Extensión IBC Instituto de Manatí ahí agarré rebota la más pequeña en la cancha de Acheri Salamán y la llevó con su cuerpo Beth Wester hacia la línea cometiendo la falta personal el equipo de Manatí tiene que comenzar a jugar como había comenzado el partido pasando la bola 5 o 6 pases hasta encontrar a la jugadora efectiva que pueda lanzar el carácter ahí viene Salamán corriendo mucho se detuvo en la pintura Mari Plácido entregando ahí era número 23 Betel Alica Betel va a penetrar pasó a Mari Plácido el lateral izquierdo profundo del lateral izquierdo falló rebote para las Atenenses ahí que está Yachira corriendo mucho Yachira delgado el lateral izquierdo Pamela soltó de allí Daniel Aro falla rebote balón suelto la sigue luchando la tiene Manatí Katherine entregando a Corín Costa Yachira a Pamela del lateral derecho precioso el canasto Canasto cooperativa de ahorro y crédito de Manatí celebrando su 70 aniversario y cuando el marcador se va 46 29 restando 5 con 49 Santur se pide tiempo de emergencia Centro Cardiovascular de Manatí del doctor José Martínez Barroso especialista en cardiología brindamos servicios como ecocardiogramas electrocardiogramas pruebas de ejercicios estudios de carotiras y otros abierto de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde teléfono 787-854-6361 fax 787-884-3021 estamos ubicados en la marginal número 1 extensión San Salvador en Manatí Centro Cardiovascular de Manatí de orgullo de pasión de babilla de temores a veces de las oraciones de la abuela de sudor de amor de quien me cría de mis calles de aspiraciones de valentía hoy demuestro de que estoy hecho vamos estudia la carrera que te apasiona NUC-IBC-Institut sigues con la emoción de las Atenienses de Manatí por Bolinque 1160 AM bueno ya en breve estará continuando la acción de este interesante choque le vamos a recordar que el próximo partido del equipo de las Atenienses el sábado en el Roberto Clemente contra el equipo de Carolina así que va a ser un juegazo ese Junior BQN Borinquen 1160 y darle share a la página pues en vivo el partido nos escribe sus comentarios en otro acá lo leemos y le enviamos un saludito así que vea en vivo el partido y darle share a través de un BQN Borinquen 1160 bien amigos fanáticos sigue la acción saludos a Gor Rivera nuestra presidenta de Javier Borinquen y también saludos a Aníbal Soto el dirigente de la cafetalera de Yauco y señor Aníbal Junior está en sintonía con nosotros sigue la acción un gobernador de este baloncesto sí señor profundo de tres las cangrejeras ahí está Francelina está luchando hay jugada cantada hay falta de Corín Costa no comenta falta su compra de Conor Real Manatí donde mejor se compra Fajato es el Francelí Flores con las gigantes del equipo de las Atenieses Francia es una veterana de esta liga joven regresado en el cierto Bravo ahí está Sonia Román metió la mano ahí Corín Costa solo el Silvato Junior comenta Sonia se olvidó que Corín Costa es muy grande picadita ahí a Francelí arriba con Salamán Salamán entregando Mari Plácidos soltó cerca del tiro libre falló rebote para las Atenieses la pierden la recuperan por ahí hay una picada de ojo Ashley Plín con Corín Costa perdió el valor Manatí lo recuperan falla el rebote nuevamente falla en la guila y hay jugada cantada en la pintura falta personal No comenta falta su Pisa de Pisa Factory en Manatí en la carretera 670 Yo te comento bola que esté cerca de Ashley Plín le va a llegar y el que se pegue recibe su golpe Saludos Ángel Ángeles Ocasio te saludamos Meléndez el amigo Ángeles Ocasio está en sintonía con nosotros Saludos para Ángeles ahí está Santurce en ofensiva 10 para ejecutar 4.50 del tercer cuarto Pamela cortó el balón en el intento hacia el canasto recibió falta de Sonia Román No cometa falta el CDT de Manatí siempre cuidando de ti le pones el balón le pones el balón en el frente Pamela te lo va a robar y Sonia no se quedó con esa y antes que le hicieron Canasto le dio una falta personal muy agresivo el equipo de las cangrejeras ahí está el primero de Pamela lo consiguió Canasto Canasto Atenas College educando para el futuro hay bonificación para las cangrejeras de Santurce de ahora en adelante el segundo también lo consiguió Canasto Canasto al balón le tiró las manos ahí está la acción ahí está Yashira Delgado lateral izquierdo Catherine Catherine soltó de allí recibió falta personal usted no cometa falta visita el centro cardiovascular de Manatí del doctor José Martínez Barroso usted ve que Catherine mide como seis pies una pulgada y cuando se levanta ahora que la está defendiendo Dashairi Salamán le dio en el codo muy alta para ella ahí está Catherine el primero lo consiguió Canasto Canasto del centro quiropráctico del doctor Gabriel Rojas González me impresiona esta jugadora pues una jugadora que juega muy calmadamente pone la bola cuando tiene que ponerla al frente puede jugar uno contra uno se gira bien en el segundo de Catherine lo consiguió Canasto Canasto al Quijote con Figuain ambistro 50 50-29 4-35 del tercer cuarto ahí las cangrejeras recibieron falta personal en la pintura no comenta falta y usted no comete falta cuando visita la pizzería San Lázaro tradición de sabrosa pizzería y posiblemente con los 21 puntos de ventaja que tiene el equipo de Manatí esto es lo que vamos a ver un buen rato Dashairi Salamán tratando de dar el juego hacia ellos sí señor ahí está Dashairi soltó al ar lo consiguió Canasto Canasto Gibson Boar Art Institute aprende a construir en Gibson Boar Art Institute vuelve a Chalí Salamán mueve los hombros respira profundo fue el talaro falló rebote ahí la tiene Quiñones Salamán solita otra vez al lateral izquierdo Sonia Román de 3 falló rebote bien alto para Catherine Westberg y Carita y Achira le hacen encerrón agiró a la izquierda con Pamela ahí está Carin Costa pase errático ahí la traen las cangrejeras ahí vuelve Salamán saca arriba con Mari Plácido ahí está Sonia soltó falló rebote Pamela Rosado juego rápido de ambos equipos Junior un poco desesperado el equipo de Santurza ahí está Pamela con calma con la derecha por el tiro libre soltó y allí Pamela Rosado da en el aro falló en la pintura y jugada cantada falta personal no cometa falta RGB Solución contratista general confía en los que saben agarraron a Corín Costa tratando de robarse el balón por detrás se lo hizo el árbitro Yadira Díaz Hernández está por aquí cerca la dama árbitro esta noche aquí en este juego de las Atenienses y las Cangrejeras ahora disfrutar de la bonificación el equipo de las Atenienses cuando gana 50-30 3-55 el tercer cuarto es ventaja de las Atenienses de 20 Natasha Le Guin salió Corín que tiene cuatro faltas personales ahí está Sonia Román soltó al aro Sonia no lo consiguió falló usted no falla usted no falla cuando visita D&W internet rápido y seguro el segundo de Sonia Román lo consiguió Canasto Canasto Reignacenter ahorras como nunca en Red and Center puede robar una excelente jugadora de esta liga y una excelente tiradora de la área de tres entró a juego Glenn y Rosa por las Cangrejeras de la Junión vienen a poner presión Alequín arriba con Yachira al lateral izquierdo Pamela entregando a Catherine Catherine cerca del tiro libre giró a la izquierda entregando a Ashley Pring Ashley Pring con el balón 10 para ejecutar soltó del tiro libre falló rebote las Cangrejeras 50-31 3-34 de acción ahí está Salamán otra vez arriba con Yai Milín Yai Milín Cabrera con el balón está en la pintura no la dejan tirar ahí está Rosa con Mari Plácido soltó del lateral derecho falló rebote Alequín Alequín con Pamela la tricor la azul la marcando jugada número 3 entregando a Catherine vuelven arriba Alequín por el lateral derecho Yachira Delgado Catherine Westberg lateral derecho vuelven arriba arriba con Yachira 5 para ejecutar ahí está Alequín y falló el tiro al lado ahí está Salamán en contorsiones y recibió falta personal que usted no cometa falta visite agua y jugó las moroveñas pide que hay Junior en la jugada anterior la tacha Alequín fue muy bien defendida por Mari Plácido ahí Mari utilizó toda la experiencia que atrae desde hace muchos años ella trató de irse con la izquierda pero ahí está el cuerpo de frente de Mari Plácido lo que impidió y perdió el balón y acá la jugada ofensiva también fue atropellada Junior vuelve usted repito la Echeidín en todo momento va a buscar provocar situaciones penetrando hacia el canasto si no la tira ella la va a sacar afuera el primero lo consiguió Salamán Mon Calasto Junior Aspar el segundo Salamán lo consiguió también Calasto municipio autónomo de Manatiz su alcalde honorable José Sánchez González salió Guillermo Guiñones entró Michel González Caterin con Pamela Rosado 2.50 del tercer cuarto 50.33 Pamela entregando al lateral izquierdo vuelven con Pamela Caterin ahí cerca del tiro libre se está moviendo Caterin buscando a quien pasar giró a la derecha ahí está Chiliprín tiene problemas hay jugada cantada falta personal no cometa falta si se va a hospedar que sea en el Hyatt Place Manatí te voy a comentar algo pero no se lo digas a nadie para que nos estén escuchando por el Gorin que es 11.60 Mari Plácido está en Poca la han defendido muy bien 2.30 de acción tercer cuarto 50.33 ahí está Pamela giró a la izquierda Pamela se va a levantar la pone con la derecha precioso Canasto Manatí Medical Center las manos que te cuidan Pamela haciendo muy bien lo que ella solo sabe hacer penetraciones con ese gancho contra el cristal ahí está Salamán consiguió el Canasto Canasto National University College centro de extensión IBC 52.35 hay cambios lo que te comentaba era que con la ventaja que Manatí ha sacado en este momento el equipo de Santurce va a provocar situaciones de la mano de Dachairi Salamán por varias razones puede aceptar con la rapidez que ella tiene o provocar una falta personal y están en bonificación ahí está la acción la tiene Keiri Huerta soltó profundo de 3 fallas rebote Keiri con Pamela Pamela Rosado con la derecha está detrás del tiro libre 1.35 8 para ejecutar Pamela John Shop del lateral derecho falló rebote Keiri Huerta vuelven con Pamela se fue de 3 Pamela falla rebote ahí la traen las cangrejeras la número 23 Betel el rebote para Dica Betel Sonia Román por el lateral izquierdo gira la derecha solo el silbato falta personal no cometa falta su compra será de Conor Real Manatí donde mejor se compra la segunda de Keiri Huerta la agarró ahí Junior en el giro resta 1 con 15 52 35 en la delantera las Ateneces de Banatí 4 estamos en el tercer cuarto cambios Pamela va a cogerse un airecito Junior merecido descaso para Pamela Rosado Sonia Román en la línea del tiro libre el primero lo consiguió Canasto Canasto Pizza Factory en la carretera 670 en Banatí ahí está el segundo intento Sonia Román soltó Danielaro lloradito pero vale Canasto Canasto CDT de Banatí siempre cuidando de ti tiene juego Jessica Baez por las cangrejeras número 4 fue también integrante de la montañera de Morovis si Salamán está en el banco un merecido descanso ahí está Yachira Yachira delgado con el balón con Cady en el lateral izquierdo vuelve en arriba Yachira un minuto tercer cuarto para ejecutar cruzado Ashley Pring Ashley Pring con el balón la está marcando Sonia Román por el lateral izquierdo las Ateneces soltó falló rebote la lucha balón suelto ahí está controlando el balón las Ateneces por el lateral derecho ahí está Keiri vueltas y lo a la derecha cinco segundos para ejecutar Backdoor falla rebote la lucha ahí están las cangrejeras y hay jugada cantada sonó el silbato falta personal no cometa falta si va a estudiar hágalo en Atenas College educando para el futuro la segunda falta de Ashley Pring faltando 35 segundos 52 37 y Martí tiene a Sacha González Natacha Lequín Keiri Huertas Yashira Delgado Ashley Pring en cancha Santuces tiene a Gremis Rosa Jessica Valle Michelle González Sonia Román y la número 23 y la número 23 del equipo Akira Vessel y el primero lo consiguió Mon Melende Canasto Candle Cope creciendo con nuestra gente el segundo Sonia Román girando girando falló rebote bien alto Natacha Lequín 30 segundos ahí está Achira con Ashley Pring largo el pase a Sacha González arriba Yashira con mucha calma sigue marcando jugada Yashira se está moviendo al lateral derecho 8 para ejecutar 15 segundos para finalizar el tercer cuarto Ashley Pring ahí está Sacha profundo de 3 precioso Es un canasto del centro cardiovascular de Manatí del doctor José Martínez Barroso Cuando faltaban dos segundos para el redondo de 24 ese canastazo de Sacha y ahí el tiro de Michelle González la última oportunidad ofensiva de las canajeras no pudo ser 55 38 restando 1 54 para el comienzo del cuarto y periodo final las Atenienses de Manatí en la delantera Pizzería San Lázaro con la pizza de tu ingrediente favorito mini pizza calzoni alitas palitroques pan con ajo y toda una tradición de sabrosa pizza carretera número 2 kilómetro 46.4 barrio Cotonorte Campo Alegre Manatí teléfono 854 07 42 854 07 42 Pizzería San Lázaro En Candelcoop estamos cerca de ti con más de 50 años de servicio a nuestros socios tenemos todo lo que necesitas a tu alcance cuentas de ahorro depósito directo descuento de nómina servicio de texto internet desde tu casa telecoop préstamos a intereses competitivos tarjeta de crédito y más llámanos al 854 1620 o búscanos en la carretera número 2 en el barrio California en Manatí nos encuentras en Facebook somos Candelcoop creciendo con nuestra gente acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por cosec Candelcoop Centro Quiropráctico Doctor Gabriel Rojas González abierto lunes, miércoles y viernes teléfono 787-689-5401 689-5401 aceptamos la mayoría de los planes médicos en Centro Quiropráctico Doctor Gabriel Rojas González sigue con la emoción de las Atenienses de Manatí por Bolinque 1160 AM All right regards to Costa Family United States parents of Corinne Costa players of Manatí Atenienses asi mismo saludos a los a los a los de 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 gracias por escucharnos si señor thank you for your sportsmanship Bien amigos fanáticos Último cuarto 55-38 9-50 de acción Ahí están las cangres de la Mari Plácido Con Salamán Salamán con la zurda por el lateral izquierdo Le hacen presión, está la pintura Con Sonia Román del lateral derecho Consigue el canasto Canasto, centro quiropráctico del doctor Gabriel Rojas González Se dejaron sola, Junior Volvió a la estación debajo del canasto Tiene la tiradora posteada en todas las esquinas Volvió también Mari Plácido a juego Y Michelle González 9-30, 55-41 Ahí está Chiliprim profundo de 3 Falla, rebote bien alto Las cangrejeras con Mari Plácido Mari Plácido con el balón Entregando Lateral derecho profundo Falló ahí Michelle Ahí jugó de acantar No, no sonó el silbato Se la sacó de encima Junior, que hay ni vuelta Una manita que nos dio la virgen Sí señor Ahí está la número 5 Yachira Delgado Yachira con la zurda y jugó de acantar Sonó el silbato, falta personal Bloqueo ilegal Bloqueo ilegal de Sacha González Se movió cuando pasó la defensa Ahí está Cambios A Schiliprim Para cogerse un airecito 55-41, 8-50 Del último cuarto Entregando A Michelle arriba ahora Vuelven con Salamán Solita Salamán La pone precioso y vale 2 Canasto al Quijote Coffee Wine & Bistro Donde la calidad no cuesta Si la dejan juega sola Juega sola Eso es lo que van a ver en todo el cuarto Se reporta a la mesa Cobrín Costa 8-30 15 para ejecutar 8-31 De este juego Ahí está en la sateniense Keiri Huertas Por el lateral derecho Keiri, el lateral derecho En la pintura La pone precioso El canasto para Sacha González Canasto Pizzería San Lázaro Tradición de una sabrosa pizza Pase resampagueante De Keiri Huertas 57-43 8 minutos Cuarto periodo El canasto Para Michelle González Canasto Jason Boar Art Institute Aprende a construir Michelle González Dachairí San Llamán Van a provocar situaciones Buscando acercar A las cangrejeras De Santurce Ahí está Pamela Eva de la defensa Al lateral izquierdo Yachira profundo De tres fallas Rebote la luchan Ahí están las cangrejeras Corriendo mucho Largo el pase A Salamán Otra vez En el intento Hacia el canasto Hay jugada cantada Falta personal Lo cometa falta RGB Solution Contratista general Confía en los que saben En la jugada anterior Cuando Michelle González Metió el canasto Pasó por el lado De Pamela González Y le dio un pequeño Colazo en el estómago Amiga de muchos años Se conoce muy bien Lo vi, lo vi Jugaron juntas En Borobis En parte del equipo nacional Sí señor Como que dice Jugué contigo Ahí está en la cangrejera Brittany Jose Backdoor Se quedó corta Rebote Ahora Sacha González Con Pamela Pamela entregando Al lateral derecho Ahí está Corrin Costa En la pintura Giró a la derecha Se quedó corto Falló Nuevamente Salamán Ahí está Salamán El pase a Mari Plácido Consiguió el canasto Mari Plácido Canasto D.N. Wallace Internet rápido Y seguro Primero dos puntos De Mari Plácido En la noche 57-47 10 Arriba Manatín 7 minutos De este juego Ahí está Pamela Pamela Con Sacha Corrin Costa Soltó de allí Muy corto El tiro Pero recibió Falta personal Gustavo No cometa Falta Visita Rent Center Ahorras como nunca En Rent Center 6 pies 4 pulgadas Que se mueve muy bien El pido bajo Todas las bolas Que lleguen ahí O las mete O le dan falta personal Sí señor Porque se gira muy bien Tira un buen John Shop A corta distancia Ahí está Corrin Costa En la línea Del tiro libre 6'53 Que tiene la ventaja De las ateniencias A cobrar la falta Corrin Costa Girando 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 El primero Lo falló Usted no falla Mon Meléndez Usted no falla Cuando visita Agua y Jugos La Moroveña Porque puedes pedir Pide Que hay Manatín no puede caer En el juego de guerrilla De Santurso Tiene que mantenerse Jugando concentrado Va a caer El cañonero Del partido Faltan 6'53 La ventaja Es de 11 puntos Para las ateniencias El segundo Lo consiguió Mon Cadastro Junior Asfard 7'20 68'78 6'40 Del último cuarto 58'47 Arriba Las cangrejeras Penetrando Incómodo Miguel González Falló Pamela Corriendo mucho Por el medio Se va a levantar Falla Rebote Ahí vienen Las cangrejeras Salamán En todas las jugadas Pasa a Mari Plácido La pone Y falla Rebote Salamán Falla Rebote La luchan Ahí está Yachira Buena defensa Junior Excelente defensa De Corrin Costa Porque todo balón Que pase cerca O lo desvía Por lo alta que es O le da otra poco Yachira Delgado Con el balón Entregando A Katherine Westberg Con Corrin Costa Ahí está Pamela Que hace el bloqueo Pamela Ahí está Keiri Vuelta Profundo De 3 Precioso Ganas Con municipio Autónomo De Manatizu Alcalde Honorable José Sánchez González Y cuando despega Art Institute Aprende a construir Matriculate ya A 787-919-0075 919-0075 Con recintos en San Juan Con recintos en San Juan Conce, Caguas, Manatí Y Fajardo Vive lo real En Gibson Board Art Institute Econos en San Juan El Conor Real, Manatín, la emoción de las Atenienses de Manatín por Bolinque, 11-60 AM. Bien, señoras y señores, 61-47 con 5-55 de acción en el round final del cuarto periodo de este partido. Que ha tenido a las Atenienses de Manatín todo el tiempo en la delantera. Alta y baja, 17-18 puntos. Se ha acercado de nuevo el equipo de Santurce, pero vuelve Manatín a la carga y despega nuevamente, como en esta ocasión, que ha despegado de 14 puntos. Bien, me dice por aquí el amigo Ricardo Ayala, concentración en lo que necesita Manatín Santurce con un equipo con tiradoras que en cualquier momento puede explotar lo que tú comentabas. Sí, lo que comentabas, claro. Saludos, Ricardo. Saludos a Ricardo también, de parte mía. Bien, amigo fanático, sigue la acción, 5-40. Último cuarto, 6-1-4-7, ganan las Atenienses. El pase ahí a Sonia Román del lateral derecho. Falló. La tiene Pamela, largo el pase Keiri, la va a poner precioso y vale dos. Canasto, Hayat Place, Manatín. Keiri hizo dos cosas en esta jugada. Le dio un pequeño tapón que desvió el tiro de Sonia Román y metió el canasto abajo. Ahí están las cangrejeras Mari Prácido. Mari con Brittany Hodge entregando a Salamán. Salamán está en toda. Ahí está Brittany con Brittany Hodge volviendo arriba. Con Michelle González, debo decir. Hay a rebote bien alto, Corín Costa. Corín Costa entregando a Yachira. Yachira caminando por la derecha, pasó la línea central, 4-50 de este juego. 10 para ejecutar, ahí está Catherine. Catherine por la derecha entregando a Keiri Huertas. Keiri con el balón, ahí está Catherine, le va de la defensa. Ahí está Corín Costa, se quedó corta Karín Costa. Está fuera, comenta Junior Ortega. Se le fueron los 24 segundos el equipo de Manatín sin ejecutar al canasto. Se confundió un poco Keiri Huertas. Y le costó el barco esa jugada. También hay cambios por las cangrejeras. Se acerca a la mesa, Frances Lee Flores, cambios. Entra Frances Lee, va a cogerse un aire Mari Prácido. 4-40 de este juego, 6-3-4-7. La acción, están ganando las Ateneces. Ahí la trae. La Chely Salamán. Salamán va a penetrar incómoda en el intento hacia el canasto. Recibió falta personal. Usted no cometa falta. Malatín Medical Center, las manos que te cuidan. Y ella se la goza a todo. Ella dice este juego, el juego guerrilla, eso es lo de ella. Cerca por aquí en la mesa, Chiara Quiñones. Chiara bien arriba, entregando a Petel. Ahí está Salamán, la perdió Salamán. Santos se sigue controlando el balón. Salamán con el balón. Ahí jugaba cantada. Sí, señor. Remando. Todo el tiempo lo hace. Sí, señor. No cometa falta, Mon. Usted no comete falta cuando estudia en National University College, Centro de Extensión, IBC Instituto de Manatee. Vuelven con Pamela. Ahí está Yachira. El pase a Katherine Westbrook. Ahí está Katherine. Katherine con el balón arriba del lateral derecho. Cruzado. Ahí a Delgado. Vuelven arriba. Pamela cerca del tiro libre. Soltó. Falló. Está afuera. Aquí está Junior. Podría mi amigo Luis Imbar NBA Range. Pero no llegó. Muy apresurado el tiro de Pamela. De muy lejos. Saludos a Luis donde quiera que esté. Señor, el gran amigo de muchos años. A Luis le debo el Bolívar Junior. Familia de mi amigo el palanca. Luis Imbar Rivera. Sí, señor. Falla. Rebote. Ahí la lucha. Malón suelto. Ahí está controlando el balón. Costa con Pamela. El pase a Ashley Plin. Ashley Plin. El pase en la pintura. Ahí está Ashley Plin. Va a intentar el aro. Falló. Pero hubo falta personal. Y no cometa falta. Visita la cooperativa de ahorro y crédito de Manatí. Que está celebrando su 70 aniversario. La falta dio Ashley. Pero la lesión fue. La que se la cantaron. Para Serlín Flores que le dio la quijada. Sí, señor. Pero la ventaja era el balón. Y en la ofensiva. 63-47. Restando 3-43. Para la conclusión de este partido. Manatí en la delantera. Ahí está Ashley Plin. Soltó el primero. Falló. Usted no falla, Mon. Usted no falla cuando visite Conor Real Manatí. Donde mejor se compra. El segundo. Ashley Plin. Lo consiguió Canasto. Canasto. Pizza Factory. En la carretera. 6-70 en Manatí. 64-47. Arriba las Atenienses. 3-30 de este juego. Ahí está Salamán. Salamán con la zurda. Buscando a quien pasar. Se está moviendo cerca del tiro libre. Va a penetrar. Incómodo. En el intento. Lo consiguió. Canasto. CDT de Manatí. Siempre cuidando de ti. En la jugada hubo falta personal. Y usted no cometa falta. Estudie en Atenas College. Educando para el futuro. En este momento. Con el partido. Arriba de 15. El equipo de Manatí. La Shaili va a comenzar. Otra vez. A dar el juego para ella. Lo consiguió Salamán Canasto. Canasto. Handel Cup. Creciendo con nuestra gente. Están en bonificación. Las cangarejas de Santurce nuevamente. Ahí está Pamela. Pamela marca jugada número 2. Se está moviendo Pamela. Está haciendo presión rosa. La piel de la recupera. Ahí controla nuevamente. Katherine. Ahí está Ashley Pring. Ashley Pring 5. Se le está acabando el tiempo. Le pone el tapón. Balón suelto. Controla Ashley Pring. Ahí está Pamela. Soltó profundo de 3. Se acabó el tiempo. En ejecutar. Comenta Junior Ortega. Excelente la defensa de las cangarejas de Santurce en este momento. Cerraron toda posibilidad de lanzamiento del equipo de las Ateneces. 6'4'53 minutos de este juego. Ahí está Salamán. Salamán con el balón. La pintura saca arriba. Ahí está Fran Celí va a penetrar. Soltó por la zurda. Falló ahí también. La número 23. Betel en el tiro hacia el canasto. 2'40' de este juego. Ahí está Pamela. Con Ashley Pring. Con Katherine Westberg. Entregando Yachira. Ahí está Corrin Costa. Pamela. Buscando ofensiva. Se le acaba el tiempo. 5'5' para ejecutar. Ashley Pring va a penetrar. Soltó por la derecha. Dañeraron. Falla. Ahí nuevamente. Está Salamán. Salamán se va a levantar. Soltó. Falló. Rebote. Katherine Westberg. Con Pamela. Con mucha calma. Las Ateneces. Se está moviendo Pamela al lateral derecho. Con calma. Y Pamela buscando ofensiva. 2'13' para ejecutar. Katherine vuelve con Pamela. Cruzado bien lejos. Yachira. 5'5' para ejecutar. Ahí está Corrin Costa. Soltó. Dañeraron. Falla. Rebote. Balón suelto. Está fuera de las líneas. Aquí está Junior Ortega. La jugadora Costa. Es una jugadora sumamente ofensiva. Le llevas el balón. Toda posibilidad de hacer el canasto. Ya la tiene. Aparte que ha sido tan significativo su defensa en el juego. Que todo balón que esté cerca de ella. Le cambia el ritmo de tiro a cualquier jugadora. Ahí la tiene. Ahí está Corrin. Consiguió el canasto. Canasto Centro Cardiovascular de Manatina. El doctor José Martínez Barroso. Ahí tiene lo que te decía. Sí señor. Sí señor. Y ese tiro fue cómodo este Junior. Se mueve muy bien en la pintura. Sí señor. Y con todo balón que le llegue. Sobre todo los giros Junior. Gira muy bien. Con ambos lados. Lado izquierdo, lado derecho. Ella gira muy bien. 1'35' Para que finalice este partido. Frances Lee Profundo. De tres consiguió el canasto. Frances Lee Flores. Canasto CDT de Manatina. Siempre cuidando de ti. La azul la de oro de tu lado. Frances Lee Flores. Una excelente tiradora. Que no se ha hecho mucha justicia. En esta liga. Quizás porque ha sido un poquito inconsistente. En algunos momentos. Pero Frances viene. Con un pelirín. Denotadora excelente. Ahí está Ashley Plin. 1'20'. Entregando. Ahí está Pamela. Lateral derecho. Yachira Delgado. Con Pamela ahí en la pintura. No pudo ser. El balón está afuera. Tiene un tapón. El balón fuera Junior. Número 8. Paola. Ashley López. Ashley López. Ashley López. Entró a juego. Ahí están las cangeras. Es también la número 11. Madeline Velázquez. Madeline Velázquez. Es parte de la montañera de Morovis. También en una ocasión. Y ahí en el intento. Hubo una falta personal. No cometa falta. Visita el centro quiropráctico. Del doctor Gabriel Rojas González. Con este partido ya decidido. El dirigente comienza a mover sus reservas. Sus estelares. Comenzar a reservarlas. Para evitar. A darle tiempo de juego también. Y algún tipo de elección. De sus estelares. Ahí está. Aquí ahora Quiñones. El segundo lo consiguió. Canasto El Quijote Coffee Wine & Bistro. Donde la calidad no cuesta. Un minuto de este juego. Pamela entregando a Ashley López. Lateral izquierdo. Profundo. De tres. Canasto precioso para Madeline Velázquez. Canasto Pizzería San Lázaro. Tradición de una sabrosa pizza. Excelente lanzamiento de Madeline Vázquez. Desde el lateral. Bien profundo. Ahí están las cangrejeras. Gracie Rosa. Soltó. Falló. Rebote. La número cuatro. Jessica Báez. Con la número treinta y tres. Cleary Rosa. Y recibió falta. Este mon. Usted no cometa falta si va a construir que sea con Gibson Board Art Institute. Treinta y un segundo de acción con el partido. Ya decidido. Tercera victoria en línea para las Ateneces de Manatí. Sesenta y nueve cincuenta y cuatro. Cleary Rosa en la línea del tiro libre. Girando, girando, girando. Falló Cleary Rosa. Ahí está el segundo intento. Girando, girando, girando. Falló los dos. Rebote. Para las Ateneces. Kerry vueltas. Con mucha calma estos. Ya esto es trámite, Junior. Veinte segundos para finalizar el juego. Ahí está Kerry. Kerry vuelta arriba con Ashley Pring. Ashley Pring con el balón. El pase. En la pintura lateral derecho con Yachira. Soltó. Consigue el canasto. Ganasto RGB Solution contratista general. Setenta y uno cincuenta y cuatro. Y la cangrejera cede en la posesión del balón. Y se acabó el juego. Victoria. Victoria para las Ateneces de Manatí. Setenta y uno por cincuenta y cuatro. Colocando su récord ahora en tres y uno. Ganó. Comodamente, mon. Sí. Abierto juego. Setenta y uno por cincuenta y cuatro. La victoria para el equipo ateniense. Vamos con Jay a los comerciales. Y regresamos más adelante. Sigues con la emoción de las Ateneces de Manatí. Por Bolinque. Once sesenta AM. RGB Solutions. Contratista general. 787-224-3041. Confía en los que saben. RGB Solutions. 787-224-3041. Jugos y agua. Jugos y agua La Moroveña. Abierto de lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde. Y los sábados de 7 a 2 de la tarde. Localizados en el sector Pabón en el barrio Franques de Morovis. Teléfono 862-3681. Jugos naturales y agua embotellada. Jugos y agua La Moroveña. El municipio autónomo de Manatí y su alcalde, honorable José Sánchez González, felicita a las Ateneces de Manatí en su edición 2018. Y les invita a respaldar a nuestras embajadoras del baloncesto femenino. Asistiendo al Coliseo, porque esto es Manatí. Cooperativa de ahorro y crédito de Manatí. Con más de 60 años de servicio, ofrecemos servicios de préstamos personales, hipotecarios, de autos, entre otros. Además tenemos cuentas de ahorro, acciones y certificados de depósito. Contamos con sucursales en Manatí, Barceloneta y Vegabaja. Para más información, 787-854-2214. Cooperativa de ahorro y crédito de Manatí. Centro de diagnóstico y tratamiento de Manatí. Con servicio de sala de emergencia, medicina general, pediatría, ginecología, laboratorio, rayos X, servicio de vacunación, farmacia, minimarket y certificados de salud. Se aceptan la mayoría de los planes médicos. Carretera número 2 en Manatí. Teléfono 787-854-2292. CDT de Manatí. Siempre cuidando de ti. Bien, amigos fanáticos, retornamos a la parte final junior. Un excelente juego del equipo de Manatí, dominando en el momento en que quiso. Señor Manatí pasando bien el balón, 5 o 6 pases por jugada y en el momento en que no logró hacerlo, el equipo de Santurce se pegó a 8 o 9 puntos, hasta 7 puntos. Volvió Manatí a coger el ritmo de juego, a buscar 5 o 6 pases por jugada, jugó con los jugadores altos y pudo dominar el equipo de Manatí. Tomando en consideración que las refuerzos del equipo de Santurce no son efectivas en la ofensiva. Correcto. No son jugadoras atléticas como son las dos jugadoras de Manatí, que son jugadoras atléticas que vienen de programas excelentes en Estados Unidos y que saben jugar el baloncesto. Definitivamente, Junior, sigo tu línea de pensamiento. Por aquí se una a nuestra transmisión, nuestro gerente general, Roberto Rosado. Roberto Rosa y Martínez. Buenas noches, adelante. A este yo lo dirigí en rica infantil de chiquitito. 993. Un día lo fui a meter, un día lo fui a meter, la juega no estaba en el bar, que cuando estaba, estaba por las vigas del coliseo. Decía el nombre araña, Robertito. Como de muchos años, amigo, y su mamá fue compañera, maestra de mi esposa por muchos años. Robert, ¿qué te parece el partido? Mira, un buen juego del equipo de Manatí. Esperamos el próximo sábado a la fanática de Ateniense que vaya allí al coliseo Roberto Clemente San Juan a apoyar al equipo. Ese es el juego grande que llevamos esperando en mucho tiempo contra las campeonas. ¿A qué hora es? A las 8 y 10. 8 y 10. 8 y 10. ¿Y qué te parece el juego de la refuerzo? Pues mira, la refuerzo, anoche solamente vino a la cancha, llegó a las 12 el mediodía, la busqué, y vino a la cancha una práctica de tiro. No se practicó sistema porque Miguel pasó a la final de la Liga Juvenil. Correcto. Y no estaba anoche en la práctica y el asistente vino y se dio la práctica de tiro. Y prácticamente yo no entreno con el equipo y estaba un poquito físicamente. Tiene que trabajar un poco porque llevaba tres meses que solamente estaba entrenando. En su casa. Y el viaje todavía. ¿De dónde viene? ¿Ella viene de California? Ella viene de San Francisco. Vejísimo. De hecho, su familia estaba viendo el juego. Ah, ok. En la... En el live de la emisora y nos escribió. Igual que la mamá de Ashley Brink, estaba viendo también el partido. Sintonía, sí señor. Estaba en sintonía. Pero me parece una jugadora que para su estatura se mueve muy bien y provoca que tanto Michelle González como Dacheli Salamán que penetren desvíen los tiros y fallaron muchos tiros. Porque, aparte que tocaba la bola, desvió muchos tiros y provocó que fallara mucho el equipo de Santurce debajo del canasto. Eso es así por su estatura y los brazos largos, desvió los tiros y las oídas salir. Y sabe moverse la pintura. Y lo de un buen programa de UCLA. Lo que le comentaba justo al principio de UCLA, con un gran porcentaje de tiros. Así que yo creo que el equipo de Manatí se consolida como equipo. También estas jugadoras se acoplen junto a Pamela Rosado, Yashira Delgado, Ashley Brink, Keiri Huertas y el otro esfuerzo que me parece excelente también. Así es y no se descartan traer añadir a otras jugadoras nativas. Todavía no nos hemos dado gol vencido con lo de Adil y Martucci. Estamos trabajando para añadirle al equipo. Claro. Y pues, se sigue trabajando y no se descarta nada. Los apoderados de la vida tienen que dormir con ojos abiertos con este. Este sabe mucho. Sí señor, sí señor. Bueno pues, Robert, el próximo sábado Manatí visita a las Gigantes de Carolina en el Juego Grande, empezando el torneo. Ahí vamos a separar la paja del grano. La paja del grano, sí señor. A las 8 y 10 en el Coliseo Roberto Clemente. Exacto. Para allá voy con mi familia. Yo voy para allá también. Me va a apuntar esa. Arrancamos con los números finales de este partido. Seguro que sí. Gracias Roberto. Bien, Junior por nuestras ateniencias. Yo creía que Mon hacía tiempo que estaba retirado. Me dice que lleva como 40 años con el programa de él. Yo hacía Mon retirado. Mon yo, desde que yo empecé el deporte de Morovi en 1993. Como director de deporte. Como director de deporte. ¿Te acuerdas de eso? ¿Te acuerdas de eso? Que cubrimos hasta boxeo con Charlie Barbosa. Sí, señor. Los juegos de los titanes. Ah, Charlie Barbosa. Qué parte del canse. Ese es el maestro. Batallamos. Ahí aprendimos mucho. Uh, querido amigo Charlie Barbosa. Muchachos. Bon. Bueno, ahí arrancamos bien. Impresionante la victoria aquí. La gente estaba muy pendiente al refuerzo, a costa. Y no lo ha hecho quedar mal. No, no. Porque lo que dice Robert. Se bajó de un avión desde San Francisco ayer. Donde hay muchas horas de vuelo. Venía a la cancha. Hace una práctica de tiro. Todavía está jugador. No ha votado su viaje. Correcto. Y viene de un programa como es UCLA. UCLA. Como todo el mundo le dice. Que es un programa de excelencia. Tiene que saber jugar para estar allí. Seguro. Tiene que saber jugar. Y aquí hay mucha crema en el baloncesto femenino. Aquí se da duro. Aquí se da bien físico. Aquí por lo menos tiene a favor que en su mismo equipo están Natasha y Sasha González. Que son las marroneras por excelencia de esta liga. Y las tiene al lado de ellas. Que la abren el camino. Ahí se va a probar cuando esté con Carolina precisamente el sábado. Aunque todavía no sé si Yolanda John está. Tengo información de que no va a jugar. De que no va a jugar. Esta es la información que yo tengo. Pero ahí es que se prueba. Pero sería bueno que jugara para que le diera más fuerza a la liga. Pero que todavía el sábado no llegue. Que todavía el sábado no llegue. Bien, Mon. El próximo juego local. Aquí. El próximo miércoles. Vienen las cangrejeras de nuevo. Otra vez, señor. Vienen las cangrejeras de nuevo. Otra vez. Estamos dejando muchos cangrejeros. Yauco y cangrejo. Café con güey. Ahí me encantan los cangrejeros, pero en béisbol. Bien, señoras y señores. Esta ha sido una transmisión más de las Atenienses de Manatí por Radio Borinquen 1160. En nombre del compañero Justo Pavón, del veterano Mon Medéndez. Este es su amigo Junior Ortega, que se despide. Hasta una próxima ocasión. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.